Mi amiga me traicionó, rompió la confianza que le tenía y me separó de mi novio. Mi amiga se ha dedicado a desprestigiarme solo porque dice que publiqué unas fotos de ella desnuda. No voy a permitir que por dos escuinclas tontas, mi vida se vea afectada tanto en lo familiar como en lo escolar. Mi hija tiene mucho miedo, yo tengo miedo de que a ella cualquier persona ya me la pueda atacar. Fabiola se decía amiga de mi hija y solo la perjudicó. Nosotros no queremos ningún pleito, pero sí fue Fabiola quien inició la bronca. ¿Qué te miten de hoy, chavos? Si están en casa, acérquense al televisor. Vamos a hablar de bullying y sobre todo en redes sociales. Ya está con nosotros Sara Olivia Parra, ya está sentadita. Y con nosotros sigue el doctor Juan Carlos Acosta. Los dos guapísimos como siempre. Bueno, vaya tema. Y hoy les vamos a presentar el caso de Graciela. Ella tiene 19 años de edad y asegura que su vida se ha destruido por culpa de quien creía su mejor amiga. Pues al parecer publicó fotos íntimas en Facebook y a partir de ahí se desató una serie de agresiones y acosos hacia ella por parte de otros compañeros de la escuela. Sin embargo, ella es Fabiola, la que supuestamente subió las fotos a Facebook. Dice que ella no tuvo nada que ver con esa situación, por lo que hoy vamos a tratar de saber quién realmente es el culpable. Fui exhibida por mi mejor amiga en Internet. Ese es el tema. Y bueno, comencemos. Córrela, Chimino, que pase. Graciela, por favor. Fabiola se decía ser mi amiga y lo único que hizo fue humillarme ante todo el mundo. Y además hizo que mi novio me dejara. Yo sé todos sus secretos y la puedo arruinar. Jamás la voy a perdonar. ¿Cómo estás, Graciela? Hola. Bienvenida a Cosas de la Vida. Gracias. Oye, me llamó la atención tu testimonio de entrada. Sí. Fabiola era tu mejor amiga. ¿Se conocen desde que están en la secundaria? Sí. Bueno, desde antes. Desde que estábamos en la primaria éramos... Pues más que amiga, Rocio, éramos como hermanas. Éramos como hermanas y... ¿Y por qué desconfías de ella? ¿A ella le gustaba a tu novio? Sí. ¿Cómo sabes eso? Porque ella una vez me lo dijo y también... ¿No sería al revés si a lo mejor tu novio dijo que tu amiga a lo mejor le estaba coqueteando con el simple hecho de darse celos? Mira, permíteme. Lo que pasa es que esta Fabiola tiene una reputación no muy buena, que digamos. Porque era tu amiga. Pues así la quería. Yo siento que lo que me hizo no es de amigos. Y si estoy enojada, decepcionada, te voy a platicar. Lo que ella a mí me hizo. Lo que pasó fue que una ocasión sus papás de ella tuvieron que salir. Yo le pedí permiso a mi mamá para quedarme en su casa de ella. La verdad, Rocio, yo tomé una botella de la cantina de mi papá. Y la llevé a la casa de Fabiola. ¿Y se les fueron las copas a las dos? Sí. Sí, sí tomamos. Y se empezaron a tomar fotos desnudas. Sí, así es. Las dos acordamos que esto solo quedaba entre ella y yo. Que nadie más lo tenía por qué saber, porque éramos nada más ella y yo, nadie más las tenía, Rocio. Después de cinco días en la prepa, a ir a la prepa, me empiezan a decir de cosas muy malas. Yo no las entendía, Rocio, hasta que me metí a mi Face y vi las publicaciones de las fotos. Nadie más las tenía, Rocio, solo Fabiola y yo. Y la verdad, lo único que hice fue ir a reclamarle. ¿Por qué nadie más las tenía, Rocio? Pero a ver, si se tomaron unas fotos de ese tipo, que la verdad, qué desagradable, como por qué se van a estar tomando fotos así, desnudas, aunque fueran íntimas, aunque fuera como de relajo, lo que fuera. Es algo bien delicado. No, pero no, aunque estés tomada por eso, cuida lo que haces. Imagínate tú, con la cantidad de hackers que hay ahora, ¿no? Que te pueden robar la información, quien menos te lo puedas imaginar. Esas fotos, lo que se ocasionó por causa de esas fotos, porque sé que también tú le caíste a golpes, le pusieron hasta collarina a la muchacha. Sí, se la volví. Su mamá la llevó a la delegación a denunciar, porque sí la dejaste bastante mal. Sí. Pero también me llamó la atención que dijiste que te duele que tu novio te haya dejado, que el tal Jorge te haya dejado. ¿Qué te duele más? Sí, Rocio. ¿Las fotos o el novio? ¿No? Fui exhibida por mi mejor amiga en Internet. Ese es el tema de hoy en Cosas de la Vida. Yo no entiendo para qué se andan exponiendo ese tipo de situaciones, ni jovencitas ni mayores. De mayores, peor todavía, por supuesto, pero bueno. Tú dices, Graciela, que fue Fabiola. Sí, estoy segura. ¿Qué te duele más, las fotos o que Jorge te haya dejado? No, ni las fotos ni Jorge. Me duele la confianza que le tenía a mi amiga y se perdió todo. Se perdió toda la confianza que yo tenía en ella. Todo lo que yo estoy sufriendo por parte de la escuela, he recibido agresiones físicas, verbales, ya no solo en la escuela. Pues sí, lo reconozco, también ella. Le caíste a golpes. Ni siquiera le preguntaste si había sido ella. Es que no había necesidad, Rocío, ella era la única que tenía el acceso a esas fotos. Pero a ver, Graciela, otra vez, vuelvo y repito. En esas fotos, en esas imágenes que subieron a Facebook, también sale ella. Sí. Cuando menos llegas y le dices, oye, Fabiola, ¿qué te pasa? ¿Tú subiste las fotos a Facebook? Pues es que de todo se me iba a decir que sí. O sea, no lo iba a reconocer. Ella dice que no. Y no lo va a aceptar, Rocío. Entonces no hay tal confianza y entonces yo no entiendo cuánta amistad, si no se creen la una a la otra. Pues es que es la única que ella... O sea, te devuelvo a repetir, solo ella y yo teníamos esas fotos. No, mi vida. Solo ella y yo. No, mira, de verdad, yo sí conozco cantidad de historias de personas que hasta les hackean sus números, conversaciones telefónicas, tienen que cambiar sus cuentas de correo electrónico. Hay enfermos atrás de la red. Sí, yo lo sé, Rocío, pero estaban en el celular, o sea, ni siquiera las habíamos subido nosotras al Face, estaban en el celular. Pero si tú no tienes cuidado con dónde dejas tu celular, quién puede abrir tu celular o quién no puede abrir tu celular, tú misma acabas de reconocer que hasta tu novio tenía acceso a tu celular, ¿qué tiene que andar haciéndole en tu celular? ¿Tú le andas revisando sus cosas? No. ¿O le revisabas sus cosas? No. ¿Y por qué no? Pues porque yo confiaba en él. Ay, y él el tino. Entonces, ¿qué tipo de relación es ella? Es que él era muy celoso, Rocío, y yo no le quería ocultar nada. O sea, si él me decía, ¿quién te habla? Pues yo le tenía que decir quién me hablaba para no discutir con él. Yo a él lo quiero mucho. Lo quiero todavía. Y me duele que por lo que hizo esta Fabiola yo lo haya perdido. Y haya perdido a mi amiga. También me duele. Pero lo que ella me hizo no se vale, Rocío. No es justo. Qué bonito, ¿verdad? Imagínense. Dos amigas, dos personas que crecieron juntas, que se quisieron, que quién saque, desconfiando la una de la otra. A mí se me hace que hay gato encerrado, de verdad. ¿Qué pasa, Fabiola, por favor? Graciela dice que yo publiqué unas fotos de ella y mías desnudas. ¿Cómo es posible que yo haya publicado esas fotos y en ellas yo también salgo desnuda? Sí me duele mucho porque desde niñas hemos sido muy amigas. Graciela me ha humillado, me ha golpeado. Yo pues me siento muy mal porque desde niñas hemos tenido una amistad muy larga y pues ahorita por este problema se arruinó todo. ¿Cómo estás, Fabiola? Bienvenida. Gracias. A ver, mujer. A ver, ¿fuiste o no fuiste tú la que subió las fotos? No, yo no publiqué nada. Sí, fuiste tú. ¿Y cómo puedo tener la subida que no lo hiciste? ¿Tú acostumbras o acostumbrabas en alguna ocasión haber subido una foto con, inclusive prendas íntimas tuyas? Alguna vez sí lo hice, pero así te estoy sincera, no me atrevería a hacerlo ahorita porque en esas fotos también salgo yo. Pero ¿qué foto subiste tú donde estabas tú sola? Fue una foto en ropa interior, pero... ¿A qué edad? Pues no tiene mucho, tiene como medio año. ¿Y para qué? Pues entre juego. ¿Juego? O sea, ¿a ti se te hace un juego que alguien te vea en ropa interior? No, pero es que ya entre amigas es como que se nos hace juego. ¿A Facebook? ¿Subir una foto en ropa interior? A ver, público, yo quiero saber, ¿quién de ustedes juega así? La verdad. Ni se les ocurre. Tampoco se les antoja. Ay, así se le ocurrió, Rocío, porque ella así es, toda la vida ha sido así, es una zorra. Pero si tú... Eso eres. Según dice que yo era su hermana y no sé qué, entonces va y me golpea y vea cómo habla ahorita de mí, ¿no? Eras mi mejor amiga, eras mi hermana y me traicionaste de la peor manera que pudiste haberlo hecho. Yo no subí esas fotos. Y te dije que te ibas a cortar de mí, te lo dije. ¿Y ya ve cómo recibo amenazas? No, amenazas no. Esa es una amenaza, esa es una amenaza. ¿Qué es eso de que se va a acordar de ti? Esa es una amenaza. Claro que se va a acordar de ti porque ya le metiste una tremenda golpiza. Claro. Qué bueno que le hice caso a mi mamá en denunciar. ¿Te estás perjudicando a tu misma, muñeca? Ella me perjudicó a mí primero, Rocío. Estás tú solita diciendo que cualquier cosa que le pueda suceder a la señorita, tú puedes ser la culpable. Más vale que entonces la andes cuidando en lugar de que le pase algo porque se roba ni por ti. Ella me despertigió a mí, Rocío. Perdón. Ella me despertigió primero a mí, ella fue quien subió las fotos. ¿Estás segura? Fuiste tú porque nadie más las tenía. No está segura que fui yo. Oye, te veo tan agresiva que no fuiste tú la que subió las fotos. No, Rocío. ¿Es en serio? Es en serio. Ella la subió porque toda la vida me ha tenido envidia. Toda la vida. ¿De qué? Pues porque soy más popular que ella en la escuela, pues porque tengo más amigos, por eso me tiene envidia, Rocío. Ahorita me acordé de popular. ¿Qué? Sí, Rocío. ¿Es importante ser popular en la escuela? No. Pues para mí sí. ¿Sí? Para mí no. Y yo no puedo tener envidia de eso. Si te hablaban por mí porque te juntabas conmigo, por eso te hablaban y por eso tenías amigos. A ver, a ver, a ver, a ver, señores, este... Ay, parece que estoy hablando yo no sé con quién. De verdad. ¿No será que entonces... Perdón por pensar así, pero así me estás haciendo pensar tú. ¿No será que por ganar más popularidad entonces tú fuiste la que subió la foto para que hablen más de ustedes? No, Rocío, si yo voy a ganar popularidad no va a ser de la manera como ella lo hace, acostándose con media escuela. Pues lo estás haciendo. No, yo nunca me he acostado con media escuela, ella sí, con esa cara de mustia que tienes, con esa cara de mustia que tienes. Primera, piensa que yo quiero andar con su novio, piensa que yo... No, no lo pienso, tú te lo ofrecías a Jorge. ¿Qué te lo ofrecías? Yo me he hecho un puerco asqueroso porque con todas sus novias ha hecho eso de publicar fotos de sus novias. ¿Cómo? ¿Tú crees que a mí me va a gustar alguien como su novio? Pero a él, tú le sí le gustas a él. Bueno, él cuando una vez fuimos, hubo una ocasión que fuimos a una fiesta. Ajá. Ella se fue al baño y me dice, me gusta tu pantalón, me gustas. No es cierto. Y sin embargo nunca le dije para no lastimarla. Ajá. ¿Por qué? Porque yo sí la creía así, mi amiga, o sea, la quería tanto que yo, o sea, no la quería lastimar con lo que él me decía. Quería que ella fuera feliz con él. ¿Qué le respondiste tú? Que me dejara en paz, que él va a mí y me daba asco y que ni siquiera me dijeran. No es cierto. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo saben que de repente que digo, digo, en tono de broma y obviamente la gente se ríe, ¿no? Porque le digo, a ver, hazle así. Y me hacen, qué lindos dientes tienes. Ay, muchas gracias, ¿no? Todos emocionados. No te los vayan a tirar, mi vida. O sea, un fregadazo que te van a dar si sentar a mi marido. O sea, queriendo faltar al respeto. O sea, es una banalidad, señores. De verdad. Hay que ser brillantes en la vida. De diferentes formas positivas posibles. Menos andar lastimando a las personas y viendo, a ver, me las vas a pagar y vas a ver. Yo no te lastimé porque yo no hice nada. Tú fuiste y no digas que Jorge, porque ¿a poco Jorge se iba a fijar en ti? Nada más, vete. Y con la reputación que tienes, ¿quién se va a fijar o quién te va a tomar a ti en serio? Por eso te dejó, porque ya te conoció como eres. Así es, Rocío. Siempre con su carita de no rompo ni un plato. Yo te veo mucho más agresiva a ti que a ella. Porque estoy muy molesta, Rocío. ¿Por qué estoy molesta? ¿Por qué ella no tuvo por qué hacer eso? ¿Qué ganaría ella con que la vean desnuda en internet? Quedarse con Jorge, que es lo que ella quiere. ¿Quedarme con esa basura? Sí, a ti te gusta Jorge. Ni loca, ni loca. Prefiero quedarme con un perro de la calle que con él. ¿Estás ardida? Porque no te hizo caso. No, es cierto. ¿Tú a quién te lo ofrecías? Tampoco, 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 tampoco. ¿Eras tú quien se lo ofrecía a él? Nosotros fuimos a hacer un sondeo para saber, bueno, cómo es que consideran a Jorge, porque de verdad no entendemos por qué si puede haber rivalidad por un hombre, pues tiene que estar hecho un muñeco y ni así yo creo, ¿no? A ver, ponla, Chimino. Jorge se siente un gigolón. Anda presumiendo que se acostó con medio mundo. Incluso tiene fotos de Graciela desnuda. Ya todos los conocemos desnudos. Es un gañán. Incluso ella anda con una chica. De seguro le va a hacer lo mismo. Jorge se la pasa diciendo que se acostó ya con media escuela. Se la pasa sacando fotografías a todas ellas, desnudas. No le importa a las mujeres. Le vale si piensan que... ¿Qué vayan a pensar de ellas más bien? ¿Ya viste que yo no tengo la culpa? ¿Cómo? ¿Ya lo viste? Hace tres meses pasó esto. Sí. Y él ya tiene otra chava. Ya ves, porque te lo dije. Si te hubiera dejado por mi culpa estaría conmigo, ¿no? Graciela, nadie tiene culpa de nada. Si ese hombre, ese muchacho estuviera enamorado de ti, poco le importaría si te subieron una fotografía o no te subieron una foto. Es que sí me quiere o sí me quería nada más que al ver esas fotos. No, no, sí, te ama. Te adora. ¿Sabes qué? Moría por ti desde el momento en que anda con otra muchacha. Ya trae fotos de ella desnuda. En el momento que a mí me decía de cosas. ¿Cómo iba a andar conmigo? Así me lo dijo. ¿Cómo va a andar contigo si ya todo mundo te vio desnuda? A ver. Es obvio que me iba a contar por culpa de ella. A ver, escúchame, Graciela, Graciela. No escuchaste el testimonio de un chavo que dijo que ya anda con otra persona y que ya trae fotos de esa persona, de esa otra chava. Pues no le creo, Rocío. No le crees. No. Ya ve, está equivocada. Por él me golpeó, me ha dicho de cosas, pegó carteles en los baños de la escuela para que me vieran todos desnuda. Y yo quiero, o sea, que ella separe esto. ¿Cómo? ¿Con tu imagen? Con mi imagen. Porque tú fuiste la primera que subió las fotos a internet. Y según soy su hermana, me quiere mucho, me golpeó, tuve dos semanas collarín, la tuve que ir a demandar con mi mamá. Y no me arrepiento. O sea, ya estoy como que tengo mucho miedo. ¿La fuiste a demandar por qué? ¿Por qué? Porque me mordió un pecho. ¿En el pleito te mordió, no? Ajá. Yo lo único que hice es decir, obviamente, obviamente me defendí. Tremendo dolor, ¿qué le he dado? Obviamente me defendí como pude, le jalé el cabello y eso, pero no como ella que, o sea, ella llegó y sin preguntarme por qué que hice, o sea, ella llegó a agredirme. ¿Tú también te defendiste? Obviamente es lo que le estoy diciendo, que me defendí, obviamente. No como las tuyas. Y yo sí puedo hacerlo. No como las tuyas. A ver, señorita, necesito que pasen sus mamás, que es Claudia y Raquel, por favor, las dos. Claudia. Claudia, bienvenida a Cosas de la Vida, por favor, señora. Raquel, bienvenida, por favor. A ver, ustedes como madres no tenían amistad, pero sí tenían confianza, ¿correcto? Porque sus hijas se conocen desde hace mucho tiempo. Sí, Rocio, efectivamente, mi hija conoce desde hace mucho tiempo a Graciela y ahorita me siento muy indignada por todo lo que estoy escuchando que está diciendo ella. Pero su hija fue la que empezó, su hija fue, ¿quién exhibió a mí? No, es que tú debes estar segura con qué tipo de persona te estás metiendo. Rocio, estás viendo el tipo de hombre con el que está. No puede ser. Vaya, tampoco podemos asegurar que fue el muchacho, ¿no? Simple y sencillamente. Sí, si son fotografías donde las dos están exhibiéndose desnudas, pues obviamente aquí le va a convenir que esa información se suba a la red, a ninguna de las dos. Ahora bien, yo creo que, o sea, si hay que buscar culpables, pues las culpables son las dos, ustedes dos, por andar haciendo ese tipo de cosas. Yo no le pongo una pistola, Rocio, ella lo hizo porque está pasando. Graciela, yo no estoy diciendo que tú tuviste la culpa de convencerla a ella ni de que ella a ti. Yo digo que las dos comparten el mismo nivel de responsabilidad desde el momento en que están de acuerdo en andarse tomando fotos de esa naturaleza, ¿correcto? Llegamos al acuerdo de no exhibirlas, Rocio. Oye, ella fue, ¿quién la subió? Pero ni siquiera tú estás segura que fue. Sí, ella fue, señora. Están diciendo que ella no hizo que la tiene otra y con cuenta se está revolcando. Bueno, Rocio, yo quería arreglar todo bien por la buena. ¿Quiere o quiere? Quiero, pero la señora no fue para hacerme ninguna llamada ni nada. Es que con el tipo de lesiones que le hizo, Rocio, ¿tú cómo crees que yo iba a actuar después de que la vi que llegó a la casa toda golpeada? No, usted actuó correctamente, hay que denunciar porque las autoridades tienen que poner... Pero se defendió, Rocio, también. ...manos en el asunto ahora. Señora, con todo respeto, doña Claudia, la verdad yo noto bien agresiva a Graciela y no es percepción personal, creo yo que comparten conmigo que sí te ha subido de tono, Graciela, no nos queremos poner a favor de nadie. Porque soy con nadie, Rocio. Señora, a ver, señorita, también ella. Y yo no la veo como muy exaltada, perdón. Y las amenazas que le has hecho a la señorita. Yo no le he hecho amenazas. A ver, a ver, miren, hay una cosa que se llama respeto. Y si ya la amistad entre ustedes no existe, ¿cuándo menos respétense como mujeres y como seres humanos? Eso es lo correcto. Es que era su amiga. Imagínate nada más. Porque además, el trauma que eso representa, Juan Carlos, eso es algo que queda prácticamente para siempre si no se trabaja. Fui exhibida por mi mejor amiga en internet, lo que de uno se entera en cosas de la vida. Señoras, 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 por favor. ¿De qué se trata? Es que no se vale. Los golpes que Graciela le hizo a mi hija, imagínate que del golpe... ¿Lo denunciaste? Sí, sí, pero imagínate que de la mordida que le dio en el pecho le pasa algo más fuerte o de que se cae y le pasa, se pega en la nuca. Claudia, tengo una respuesta para eso. Tú denunciaste. Sí. Y en el acta dice las lesiones que le causó. Sí. Muy simple. Si tiene consecuencias, entonces consecuencias tendrá también lo que hizo la señora, la señorita ella, ¿no, señora Olivia? Y la mamá está muy indignada. No importa, no se... La ley no justifica la violencia, absolutamente, bajo ningún pretexto. Si tú hubieras tenido una lesión, también hubieras ido a demandar. ¿Lo hiciste? Ella todavía está muy digna porque no le marcaron primero para preguntarle si la podían denunciar o no. ¿Cómo? O sea, está muy enojada porque ese día que mi mamá me dijo, vamos a denunciarla, ahorita dice, me hubieran hablado primero, le vamos a preguntar, oiga, discúlpame, ¿la podemos denunciar porque acaba de golpear a mi hija? ¿Cómo? O sea, yo no quería tener un... que esto se hiciera tan grande, pero si quieres problemas, problemas vas a tener, problemas vas a tener porque sabes que mi esposo es abogado. Ay, a decirte, ay, sí, fíjate que tu hija... Ándale, pues. A ver, Claudia, entonces, ¿tu esposo es abogado? Sí. Abogado, 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 que se apegue a la ley. Yo supongo, o quiero, quiero esperar y pensar que tú no eres de las que andan amenazando como tu hija lo hizo con la señorita, valiéndose de que tu esposo es abogado, porque inclusive quiero decirte que a tu esposo, como a tantos abogados, si es que llegan a infringir en su ética, porque hay un código que tienen que seguir, hay consecuencias legales, ¿cierto, Sara Olivia? Responsabilidad profesional. Responsabilidad profesional, dijo Sara Olivia. Ella también me amenazó y me dijo que su esposo conocía a gente y que nos atuviéramos a las consecuencias. Válgame, Dios mío. Tú sabías que tenían ellas mucha confianza, por eso estaban juntas y por eso... ¿Qué pasa, por favor? Mi exnovia Graciela tiene una amiga que se llama Fabiola. Yo terminé con Graciela por el hecho de su amiga Fabiola. Muchas veces yo le dije que esa era una mala persona, era una mala amistad. Nunca me quise hacer caso. Fabiola me acusa de que yo publico fotografías en internet de mis novias e incluso de Graciela encuerada solamente por ardor. Ella siempre se me ha insinuado. Si mi papá se iba a enterar de este problema, eres capaz incluso de mandarme a la militarizada. Y yo no voy a permitir que toda mi vida se vaya a la basura por un juego de niñas tontas. Ahí está, ahí está el tipo que tienes. El surja se le ofrecía. Nunca se le ofrecía a nadie. Jamás, jamás. No, tú quieras, tú te sientas mejor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien. Bien, gracias a Dios, sano. Y aquí sigo. ¿Aquí sigo? ¿Cómo que aquí sigo? Aquí sigo echándole ganas. Ah, ¿echándole ganas? ¿Por qué? ¿Te pegó duro lo que pasó? Quizás más mujeres, yo creo. Pues sí, Rocío. ¿Sí? ¿Te pegó tan duro que ya tienes pareja? Y según uno de los chavos con los que estudias en la escuela, ya también les tomaste fotos desnuda y los andas mostrando a todos los amigos. Eso no es cierto, Rocío. Eso no es cierto. ¿Qué es lo que tiene Luis? Luis es un chavo de la escuela, pero está ardido porque yo anduve con Graciela. Te juro por Dios que yo iba a decir. A mí nunca me dio lo que piensa este muchachito. Por Dios que me quitó la palabra de la boca, yo le iba a decir, seguro que te tiene envidia. Pero dije, está ardido. Pues es lo mismo, ¿no? Ah, entonces te tiene envidia. ¿Por qué te tiene envidia? Porque yo anduve con Graciela después de varios años, él le haberle insistido. Por eso es que me tiene mucha envidia. O sea, era como una competencia, ¿o qué onda? No, Rocío, para nada. Yo quería bien a Graciela. ¿Bien a Graciela? ¿Y entonces por qué le llegaste a decir a Fabiola en una fiesta que qué bonita boca, que quién sabe cuántas sandeces? ¿Por qué te le regalabas? No, jamás, Rocío, jamás me le insinuó a la señorita aquí presente. Digo señorita por no faltarle al respeto, pero ella en cada momento que íbamos a una fiesta con Graciela, Graciela acudía al baño y se me acercaba para resbalarse, para insinuarse. Eso es mentira, eso es mentira. ¿Cómo no, señora? Yo conozco creer y eso no lo hacía. Yo jamás lo haría contigo, jamás, jamás lo haría contigo. Señoras, Jorge, 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 Jorge. ¿Sabes yo qué pienso también de los varones? Además, así como los varones, algunos piensan de las mujeres, de la virginidad y cuántas parejas tuvo y con cuántos anduvo, con cuántos acostó y todo ese rollo. Que ustedes tienen que hacerle igual, papacito. ¿Cuántas parejas has tenido? Dile, dile con cuántas estás metido. Nada más con Graciela. No es cierto, no es cierto. No seas mentirosa. Dile cuántas tienes en la escuela. ¿Te morías de la risa antes de contestarme o no? ¿Tú crees que yo me chupo el dedo? Yo creo que por esto me iba a la escuela. A mí nunca me dio confianza este muchachito cuando hubiera con mi hija. Vele la facha. ¿Y por qué no hizo algo? Vele la facha. Porque ya sabes que como chamacas nunca te hacen caso, nunca te escuchan. Siempre a escondidas. Si su hijo estaba conmigo, señora, porque la quería. Cállate, mira, si eres un vago, tú ni estudias, ni trabajas, no tienes beneficio para nada. ¿Y usted qué hace, doña Claudia? Yo hago manualidades, Rocío. Pero usted viaja mucho con su esposo, ¿no? Pues de vez en cuando, o sea, yo procuro llevarme a Graciela siempre. Solamente cuando me decía que está Fabiola. No, la que la dejaba eras tú. Por eso mi hija se iba a tu casa acompañada tú. Yo tenía confianza cuando ellas se quedaban en casa. Porque tú les ibas según a echar un ojo. Siempre estuve al pendiente. Tan el ojo les echaste que ni siquiera te fijaste que tu hija se llevó el vodka a la casa. Es que no hay que desecharlos un ojo, hay que echarle los dos ya a los hijos, porque de verdad que ya de repente se tazaba. A ver, Jorge, ¿tú supiste o viste esas fotos? Sí. ¿Cuándo las viste? Llegué un día a la escuela y mis amigos me estaban haciendo burla. No, pero antes de eso. No, jamás. ¿Y tú revisabas el celular de Graciela? Sí. ¿Por qué? Porque es mi novia. ¿Y qué? Es mi novia. Ay, chico. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta no sabe nada de mí, señora. Oye, espérame tantito. Jorge, porque es tu novia, tú te sientes con el derecho de invadir su privacidad. Esa es información personal. ¿Por qué tú te atreviste siquiera a pedirle revisar la información que llega a su teléfono? No la revisaba, Rocío. Solamente me estaba aserciorando de que no me engañara. Ah, ¿por qué León cree que todos son de su condición o qué? No, jamás. Yo le he sido bien fiel. ¿Sí? Sí. A tus principios o a tu forma de pensar. No, para nada. ¿No? La señorita aquí era la que se me insinuaba, la que me decía que nos acostábamos. No es de caballeros. No es de caballeros expresarse así de ninguna mujer, porque vienes de una mujer. ¿Tienes hermanas? No. No, pero tienes una mamá. Sí. Piensa en ella y que esa imagen te frene la lengua antes de hablar de una mujer mal, como le estás haciendo. Por favor, compórtate. Pero además, además voy más allá. Voy mucho más allá. Para que de verdad, ojalá que ya pare todo esto. Piensen que pueden tener hijas. ¿Les gustaría, señores, que se expresen así de sus hijas? No. Eso es lo que tienen que pensar, porque... Yo no anduve de ofrecida con este puerco, ¿eh? Jamás. Mi papá es exmilitar. Mi papá es exmilitar. Mi papá es exmilitar. Por favor, por favor, que viene... ¿Qué? Mi papá es exmilitar. Es una persona que me trae siempre a línea. ¿Por qué? Pues no se nota. Mira, no se nota. ¿Por qué? Porque a mí me quiere meter a la escuela militarizada. ¿Tu papá es exmilitar? Sí. ¿No vino contigo? No. No, bueno, porque yo agarraría... Lo primero que agarraría sería la navaja para quitarte el copete que tienes aquí. Porque, digo, un exmilitar, lo que menos le gusta es el corte de pelo que traes. Es que a mí me gusta, Rocío. Es mi forma de expresarme. O sea, te respeta tu papá. Sí. Exmilitar, pero te respeta. Sí. ¿Vive contigo? Claro. Siempre y cuando yo le falte el respeto a su casa ni a los valores que me he enseñado, no hay problema. ¿Y a pocos sus valores te enseñó a faltarle el respeto a las mujeres? Yo jamás le hice faltar el respeto. Acabas de decir que la señorita se te insinuaba. ¿Por qué? Porque es la verdad, Rocío. Yo no me insinué nunca, jamás. Yo no le estoy levantando falsos a la señorita. Pues con media escuela. Es la verdad, a mí se mencionaba y me decía que no iba a pasar nada, que solo iba a quedar entre nosotros dos. ¿Dónde está el respeto a eso, Rocío Viola? Imagínate todo lo que pasó a afectar en mi vida. Ni siquiera me hubiera atrevido a decir ahorita que él me decía que qué bonita boca. Y para que me hubiera enseñado con sus amigos, como lo ha hecho con todas, jamás, jamás, jamás. Para nada, Rocío, para nada. Con media escuela te has acostado y con media escuela. ¿Por qué se fue el papá de tu hijo? ¿Por qué se fue el papá de tu hijo? A ver, Jorge, ¿qué hiciste tú con esas fotos que viste de Graciela y Fabiola? Pues yo le quité el teléfono a un amigo porque las andaba enseñando a todo el público, pero ya no pude hacer nada, ya toda la escuela lo había visto. ¿Ah, sí? A mí me hacía burla, por eso es mi molestia con ella. ¿Por qué? Porque afectó en la escuela, con mis amigos, soy la burla de todos. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo creo que vas a hacer la burla de más. Adivina qué descubrimos. No tiene nada que esconder. No tiene nada que esconder. Chécate, Chimino, púntelo, chequenlo público. Jorge el otro día me comentó que había subido fotos de Fabiola y Graciela desde un perfil falso. Y me dijo también que esas fotos se las había robado a Graciela del celular para que así matara dos pájaros de un tiro. Me comentó también que había conocido a otra chava, pero yo nunca imaginé que esa chava fuera mi novia. Y cuando me enteré, la verdad, me ofrecí y hasta golpes hubo. ¿Por qué me pelé? ¿Por ti me pelé? ¿Por qué me pelé? Si me meto porque es mi hija. Ven, ve nada más, ven nada más. Te lo dije, te lo dije. ¿Y cuándo? Lo que yo hice y las cosas que te pedí. Ya ves, te lo dije. Delante de mi padre. Mi padre no me habla por andar contigo y me sales con esto, Jorge. No se vale, Jorge. Yo te quería mucho. Yo también te quería mucho. No, no me querías, eso es querer. Eso es querer, Jorge. Eso es querer. Así que me hablaste dos pájaros de un tiro, pero yo creo que también te salió el tiro por la culata, señora, por favor. ¿Por qué lo hiciste? Yo no lo hice, Rosalía. Ya lo podemos comprobar. ¿Por qué lo hiciste? Yo no lo hice. Está ardido, está ardido. Eso es lo que pasa. Me tiene envidia, me tiene envidia. ¿Qué te va a envidiar? Ahora vas a decirme que también querías ser conmigo. Por favor, señora. Es la verdad, es la verdad. ¿Qué es la verdad? Yo soy un gran hombre. Sí, se nota, se nota. Ven, nada más. ¿Qué gran hombre? Muchas quisieran estar conmigo. ¿Qué? Muchas quisieran estar conmigo, ser mi novia. ¿Quién va a querer ganar con una persona que exiga a sus novias? ¿Quién de ustedes se apunta? No. O sea, que ni a cola, ¿verdad? Llegamos porque la verdad, no hay cola, no hay quórum. ¿Podemos leerle los delitos en los que está, pues, metido Jorjito? Porque la verdad, Jorge, yo creo que es una hilerita lo que vas a tener que atender, ¿no? Además del, digo, tu papi. Bueno, de alguna manera te quiero comentar que este tipo de conductas en el Código Penal, como delito informático como tal, no existe. Ahorita hay una, bueno, desde el año 2012 ha habido iniciativas ya importantes para ya configurar una conducta típica que se va a llamar amenaza e intimidación y que se está contemplando que sean tres años de prisión. Pero en este momento, en este momento, podríamos hablar que se llama del delito de revelación de secretos porque finalmente él tuvo acceso a una información que era secreta, que no estaba autorizado para que se publicara o para que se divulgara y de alguna manera ofenda, se puede decir, hiciera mal uso de ella. Estamos hablando de seis a doce años de prisión. Así que ustedes saben si denuncian jovencitas... Más las amenazas, ¿no?, que pudieran derivarse. Así es, y más el castigo del papá y más todo lo que se le acumule, ¿verdad? Qué bueno. Juan Carlos. Creo que todos somos mayores de edad, al menos en este panel. Y cuando yo las veía discutir, digo, creo que la energía que tenemos la debemos de invertir en otras cosas, no en esto. De repente me parecía como hasta un poquito infantil las reacciones que tenemos. Digo, creo que cuando tenemos una relación de noviazgo, tenemos que empezar desde ahí, desde antes de darte el sí para ser tu novio o tu novia, tenemos que poner las condiciones. Yo no sé qué está sucediendo, Rocío, pero hoy en día va creciendo, pero a marchas muy, muy rápidas lo que hacen las parejas con sus parejas a través de Internet. Gente que se expone, gente que pone videos y ellas mismas se están autoestimulando y se lo ponen al novio, una situación impresionante. Ajá, y como tú bien lo decías, cualquier persona puede tener acceso a esto. Y tenemos desde la mamá los descubre, el primo, el amigo, el que les revisa la computadora cuando se les descompone, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que como seres humanos tenemos algo que se llama respeto, y lo dijo la señora Rocío, y tenemos que empezar desde nosotros mismos para respetarnos. Señor, qué desgracia que usted se viva así y qué desgracia pertenecer a su mismo género, porque no todos somos como usted. Y fíjense que luego, de pronto, gracias Juan Carlos, les comparto algo que sucedió en Argentina. Una jovencita también se le hizo fácil subir, bueno, una información triple X de ella a Internet. La mamá se enteró, ¿y saben qué hizo la mamá? ¡Bien! Que también digo, por Dios, ¿qué está pensando la mamá? Puso una cámara y le puso una tremenda golpiza, y en el video dice, te atreviste a subir este video tuyo, digo, desnuda, en intimidad con otra persona, pues entonces ahora también que tus amigos te vean cómo te golpeó y lo sube a Internet. Hay que tener mucho cuidado, porque verdaderamente las agresiones cada día están más grandes. Y graves. ¿Qué van a hacer, jovencitas? Nada más para saber e irme tranquila a mi casita a descansar. Yo me tengo que cambiar de escuela, Rocío, porque el bullying sigue, o sea, independientemente de qué haya sido Jorge o Fabiola, las agresiones siguen... Ah, ¿tú sigues pensando en Fabiola? Pues estoy avergonzada. ¿De qué? ¿Ya te diste cuenta que gracias a Jorge lo quiero en su relación? De todo lo que dice a Fabiola. Pero ya no estás segura de que es Fabiola, fue Fabiola. No, ya no. Pero ya se destrozó la relación. ¿Y qué piensas hacer, Fabiola? Pues yo pienso, pues, seguir mi vida y no confiar en las personas que yo pensaba que eran mis amigos. Pero sí en tu mamá. Sí. Sobre todo en el asunto aquel que te sacó a colación Graciela y que yo supongo vas a tener una conversación muy seria con tu mamá, pero señora, ya pasó. Piense así. Qué feo, qué triste, sobre todo que no se lo comentó a usted. Seguramente no se lo comentó porque no existe la confianza. Pero ¿sabe qué? Dele gracias a Dios de que está viva y que está bien. Hay que pensar así. Y le tuvo más confianza a su amiga que ahorita la destrozó todo. Entonces, consejito, con mucho cariño y con mucho respeto. ¿Algo está haciendo mal usted? Para que ella no haya ido con usted primero y sí con la amiga. Trabájelo. Es nuestra obligación como padres. Y al final del día, ¿a poco la quiere menos por eso? No, al contrario, la quiero más y la voy a apoyar más y quiero que eso lo sienta a ella. Y que espero que de verdad me siga teniendo confianza, porque la amo. Yo nunca esperé que me fuera a decir esto ahorita. Pues, se supone que no se iba a enterar porque se lo dijo a la mejor amiga. Y bueno, en nombre de esa amistad, señoritas, denuncien. Para que todo lo que dijo la licenciada Sara Olivia se pueda volver realidad. Y personas como tú reciban su merecido. No te rías, porque de la ley uno nunca se debe de reír. Uno tiene que respetar a las personas. No burlarse de ellas. No puedes andar por la vida riéndote de los demás, pretendiendo ser alguien que ni siquiera en tu casa te conocen. Y a tu padre, de verdad, confío mucho en tu padre. Si tuvo disciplina militarizada y si la tiene respeto, confío en que te va a poner en tu lugar y va a tomar medidas muy severas en tu contra. La necesitas urgente, Jorge. Si yo fuera madre de estas jovencitas, bueno, por Dios. ¿Qué hace uno, no? Pues mi comadre no sé qué le pasa. Está obsesionada con bajar de peso. Todo para tener a un hombre que no vale la pena. Ella estaba internada cuando llegó mi compadre a verla. Llegó con su amante, cosa que a mí no me parece. Yo la estaba cuidando ese día. Y ella se enojó mucho y se peleó con la amante de mi compadre. Y cosa que se armó un alboroto ahí. Vamos a darle la bienvenida a Erika. Les cuento, ella es una joven de 19 años, bastante ocupada en todo este rollo que su mamá trae. Sus papás, de hecho, ya tiene tres hermanos. Uno fue a vivir a los Estados Unidos. De hecho, es quien manda el dinero para proveer toda la despensa y la comida de la casa. Porque sus papás de pronto viven juntos, de pronto se separan. Y el caso es que su mamá ha estado inclusive al borde de la muerte. Y esto, según Erika, por la cantidad de dietas que hace para lograr bajar de peso y tratar de recuperar al amor de su esposo. Erika quiere que su madre acepte que su matrimonio terminó y que deje de ser humillada por su padre. La obsesión por bajar de peso acabará con ella. En nuestro tema, y pues, lo que trae a Erika este foro. ¿Cómo estás, muñeca? Muy mal, Rocío. ¿Cuántos meses de embarazo tienes? ¿Cuántos meses? Dos. ¿Dos meses? Sí. ¿Ya fuiste al doctor? Ya. ¿Y qué te dijo el doctor? De hecho, tengo amenaza de aborto. ¿Y ya lo sabe tu esposo? No. ¿Por qué? Me va a doler decirle eso. Porque él está muy ilusionado con tener a su bebé. A ver, mi vida, amenaza de aborto no quiere decir que no vayas a tener a tu bebé. Lo que quiere decir es que tenemos que cuidarnos más, ¿cierto, Juan Carlos? Sí, y mucho, mucho reposo y muchos cuidados. Así es. Entonces, yo creo que mejor sí le tienes que decir a tu esposo y regresar con él, porque te saliste de la casa, ¿no? Sí, me salí porque... por cuidar a mi mamá. Más que nada, mi mamá está muy mal de salud ahorita. Me duele mucho verla tirada en la cama. La verdad, yo no quiero que sufra más. Está obsesionada con retener a mi papá. Pero si mi papá ya no la quiere, Rocío, ¿qué podemos hacerle? ¿Hacerle entender? Sí. ¿Mandarla a terapia? La ha humillado, la ha bisoteado en su cara, Rocío. Mira, mi reina, apréndete esto. Estás recién casada, vas a estar esperando un bebé. Yo espero que sea un matrimonio feliz y para toda la vida, como uno se casa siempre. ¿Por amor? Sí, claro, por amor. Pero cuando el amor termina o cuando las personas deciden que quieren otra persona o se quieren ir de nuestras vidas, uno también tiene que entenderlo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque fíjate que, Juan Carlos y público, que hay un evento traumático que de hecho marcó a la señora. Yo nunca había escuchado un caso ni siquiera parecido. En la familia tuvieron un evento traumático, X, no voy a decir ni siquiera cuál fue. El caso es que la señora entró como en estado de shock y me dice, me contaba Iraíz, la investigadora, que la señora, tu madre, como que tuvo una regresión... A su niñez. A siete años de edad. Se comportaba como niña chiquita. O sea, iban sus nietos y le quitaba la paleta, se ponía a llorar, escuchaba el timbre y se arrojaba así como abajo de la cama, del sillón, de lo que fuera. Duró tres meses así. Tres meses duró así. ¿Esto puede dejar una secuela permanente? Sí. Un evento traumático nos puede afectar de diferentes formas. El organismo, nuestra mente, el intelecto reacciona de formas muy distintas. Esto no es tan frecuente, esa es la verdad. Sin embargo, sí se llega a presentar y la persona regresa a una etapa de su vida en la que no había dolor, en la que no había problemas, en la que no había situaciones difíciles. Es como un mecanismo de protección donde yo voy y me regreso a una etapa donde yo era feliz, o no me preocupaban las cosas. Sin embargo, esto tiene que ser tratado con medicamentos, con terapia, para poder regresar a la persona. Muchas veces se utiliza también la hipnosis para esta situación, pero sí puede llegar a dejar secuelas, secuelas de vulnerabilidad emocional, personas que pueden tender mucho a la depresión, que son muy dependientes, con baja autoestima, inseguras, personas que dependen mucho de los demás. ¿Esto quiere decir entonces que la señora, que sí estuvo bajo tratamiento psiquiátrico, todo lo que mencionaste, todo lo llevaron a cabo? Todo lo llevó a cabo. Pero ya no consulta a ningún especialista, ¿cierto? No, ya no. Entonces, la señora supongo que debió haber estado como con seguimiento. Sí, claro, y obviamente son seguimientos permanentes. Sí, claro. Déjame hacer una pausa comercial y vamos a continuar platicando, por supuesto. Y la intención es que estés tranquila y que sepas que lo que tengamos que hacer para que tu mamá esté bien, lo vamos a hacer y obviamente lo primero es hacerla entender que tiene un problema y que hay que atacarla. La obsesión por bajar de peso acabará con ella y realmente yo creo que ni siquiera es este el real problema de la señora, sino para qué quiere bajar de peso o si es un pretexto del cual se está agarrando o hay intentos hasta de suicidio. Está apasionada con bajar de peso. Una vez yo venía de la primaria con mis hijos, entonces la señora se cayó, la ayudamos a levantar, estaba pálida. Ahora, una vez a las 3 de la mañana su hija nos fue a tocar, fíjese, que le fuéramos a ayudar porque su mamá se puso enferma, a conseguir taxi a las horas de la madrugada, a llevarla al hospital. No le importa a su hija. La obsesión por bajar de peso acabará con ella, es lo que piensa Erika que puede suceder con su mamá si siguen insistiendo en bajar de peso, acomode el lugar y tomando la recomendación de quien sea. Ella escucha que hay un té o jugos o no sé, con esos aumentados jugos hasta la gente se ha muerto de hecho y se va y se lo compra, se lo toma y no importa. Por ejemplo, viene una vecina y le dice, mira, tengo esto Leticia para que bajes de peso. Ah, sí, véndemelo. Con decirte que el otro día fui a visitar a una vecina, me dice, oye, ¿cuándo me vas a pagar el dinero de tu mamá? Digo, ¿cuál dinero? Es que me pidió para que bajara de peso, 700 pesos roció, créeme, nos hemos quedado sin comer. Ahora, hay médicos para bajar de peso, se necesita todo un sistema y es un estilo de vida, eso es lo que realmente funciona. O sea, sí funcionan los médicos y sí funcionan los ciertos regímenes para bajar de peso, sí. Pero con controles, no, porque mi mamá toma lo que sea, te digo, llama la atención con mi papá. O sea, ya no encuentra la forma de cómo retenerlo, pero mi papá ya no la quiere, en sí ya no la quiere, la ha humillado, le dice que está gorda, que está fea, que no le sirve para nada. O sea, Rocío, ¿qué quiere? ¿Has hablado con tu papá? No, porque mi papá va a estar con otra. Por ahí también hay que empezar, porque, pues sí, mi vida, pero si está con otra persona, no le da derecho, sigue casado con tu mamá y no le da derecho a estar humillando a nadie y mucho menos a la madre de sus hijos y a la que todavía es su esposa ahora. Hasta de hecho no la pasa en la cara a su amante y a su hijo, Rocío, así como si fuera una persona. O sea, eso sí me duele, me duele a mí. Ha llegado la amante del papá y con la que tiene un hijo de dos años al hospital, le ha dado dos infartos. Dos infartos ya. El otro día, a pleno madrugada, Rocío, créeme, estoy buscando un taxi, dinero, o sea, ¿qué necesidad tengo yo? Sí, es mi madre, lo reconozco, la quiero, la amo, la adoro, es todo para mí. Leticia es la esposa y le pido que pase, por favor, a la mamá de Erika. Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo anda? Pues mal. ¿Cómo anda? Ah, qué bueno que lo reconoce. Ya empezamos bien. Por favor, ¿dónde se quiere sentar? Aquí, al lado de mi hija. Sí, me parece muy bien. A ver, anda mal. ¿Por qué anda mal? Pues porque mi hija no me entiende, mi familia no me entiende. No, ¿le habían dicho que está usted muy guapa? Pues mi esposo antes me decía eso. ¿Sí? Pero después de... Su esposo, yo no estoy hablando de su esposo. Ya digo, ¿le habían dicho que usted es una mujer guapa? Gracias. Sí. Me gustó mucho su respuesta. Porque dicen los psicólogos y le pregunto a Juan Carlos que así debemos de responder las mujeres porque de pronto le dicen, oye, qué guapa estás. Ay, para nada. No, créetela. Y di, sí, gracias. Qué guapa, ¿no? Igual que usted. Le agradezco, sí. Hago mucho por cuidarme y quererme. Y es lo que yo quiero que haga usted con usted misma. Pues yo también me quiero. No, mamá, si te quisieras no estuvieras haciendo lo que haces, ¿entiendes? Tú estás acabando con tu vida. Mira, Rocio, ellos no me entienden. Lo que pasa que yo tengo, me siento como una especie de obsesión. ¿Por? Porque yo quiero detener a mi esposo. A mi esposo no le gusta la mujer. Pero, Rocio, si ya no la quiere. Quiero que me ame, que esté conmigo. Retenerlo, dice usted. Bueno, más bien que no lo deje, que no se acabe mi familia. Es lo que yo quiero. A ver. Hay cosas, Leticia, que de pronto tenemos que entender. Nosotros podemos casarnos para toda la vida. Pero a veces las personas con las que nos casamos deciden no estar con nosotros, tomar otros caminos. Yo creo que usted no ha entendido que Alejandro, el padre de sus hijos, su compañero de toda la vida, el hombre del que yo supongo usted está obsesionada más que enamorada. Ah, pero es que yo le di 30 años de mi vida. Pero, ¿que ella se va a morir mañana o qué? No, pero... Si yo le dijera que a los cuantos años me casé después. Y mire, ¿me veo enojada? No. Señora mía, la vida no se acaba hasta que se acaba, como dice un amigo. Así que ahorita entramos en materia. La obsesión por bajar de peso acabará con ella. Es lo que piensa Erika de usted. Y no queremos que eso le suceda, Leticia. Lo que pasa es que mi hija no me entiende. ¿No? Sí, sí la entiendo. No me entienden. Ellos no entienden que... Yo no puedo estar, no puedo vivir sin mi marido. Pero, mamá, si ella no te quiere, te ha humillado en tu cara, entiéndelo. Mira, hija, ¿tú por qué te casaste, hija? Por amor. Por amor. Pero si mi marido ya no me quiere, yo no lo voy a detenir, mamá. Pero yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo he entrado... Leticia, Alejandro ya ha hecho suficiente y suficientemente mal. Además, yo no estoy de acuerdo con las formas que él ha usado y ha tenido para alejarse de usted. No estoy de acuerdo con las formas, porque si ya no hay amor y si ya no se entienden o si pasó lo que haya pasado, caramba, existe el divorcio. Pero es que él me quería, él me quería. Te quería, ¿no? Has dicho... Mire, mire, Rocio, es más, él sigue teniendo relaciones conmigo. Pero más a cosa que le gana, Rocio. Eso es mentira. Ahora, yo he hecho muchas cosas por él, ¿sí? Porque a él no le gustan las gordas. Yo por eso he estado haciendo tratamientos. Me han dado dos infartos. Por lo mismo. ¿Por qué? Porque, por cuidarme para él, porque he tomado cosas que yo a veces sí sé que me hacen daño. ¿Sí? Pero lo hago con tanto. Es que yo... Yo quiero estar de gana para estarle. A ver, doña. Doña Leti, a ver, doña Leti, doña Leti, doña Leti, doña Leti, por favor, mire, por favor. ¿Usted quiere bajar de peso, según usted, para llamar la atención de su esposo? Que su esposo ya tiene otra mujer, otro hijo, etcétera. ¿Ya le dijo que no quiere estar con usted? Pero él puede estar mejor que ella. Escúchale, por favor. ¿Puede o está? Yo me siento mejor que ella, ahorita. Y quiero ser mejor que ella. No parece, porque si usted se sintiera mejor que ella, no andaría exponiendo su vida. ¿Por eso se enamoró? Le pregunto, le pregunto. Sí, se enamoró, tuvieron cuatro hijos. Caramba, lo que con amor empieza, con amor tiene que terminar. Si ya no quiere estar con usted, usted no tiene que insistir y aferrarse a él como si fuera el aire que respira. ¿Usted nació pegada a él? No, pero yo sé que él puede regresar a mí, porque yo estoy haciendo todo lo imposible para que él esté conmigo y mi familia. Incluyendo, atentando contra su propia vida. O sea, que si usted un día está tendida por ahí y se sale con la suya de que le den un infarto. Es que le gustan las flacas y yo quiero estar nada más flaca. No, mamá, entiende. Es lo único que yo quiero detenerlo. No es lo físico, no es lo sentimental. No estás mal de la mente. Ahora, Leticia, Leticia, le tengo una noticia. De hecho, se la tengo a muchas mujeres. Dos infartos. ¿A los hombres les vale un comino reverendo y grandote del más que se encuentren? Es que él me busca. Por favor, la celulitis, la gordura, lo que sea. Él me busca, Rocío. Nosotros somos las obsesivas. Él me busca. Mire, si él no me buscara. Así de fácil. Pero lo chantajas, mamá, lo chantajas. No, no es eso. Es que él me quiere. Sí, Rocío, ¿entonces por qué intenta contra su vida? Yo he estado por él en el hospital. Cuando va al hospital, ahí la celulita. No, mamá, es que no me parece lo que estás haciendo. Estoy muy mala del estómago. Me han dado dos infartos en el... ¿Me siento orgullosa de todo eso? Es que no es que me siento orgullosa. Ya no piensa. No me siento orgullosa. Sino simple y sencillamente quiero... Perdón. Quiero que mi familia no se deshaga, no se deshuma. Ya se deshizo, mamá. No, no se ha deshecho. Ya se deshizo. ¿Tienes un marido? Sí. ¿Tienes un marido? Por eso estás embarazada y todo. Erika, Erika, yo ahí no estoy de acuerdo. La familia no se ha deshecho. La familia son sus hijos, usted. Y digo, él también, pero con sus hijos. No van a ser marido y mujer, pero la familia sigue existiendo. Pero es que él es lo que yo quiero que entienda, que su familia está aquí, no está allá con aquella mujer. ¿Y si él no quiere estar con usted? No, 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 no. Por eso estoy de una depresión, porque mi hermana me dijo, tu marido está con una mujer y va a estar embarazada. Ahorita el niño ya tiene dos años. Pero el niño no tiene la culpa. ¿Usted sigue consintiendo todo eso? Sí, Rocío. No es que yo lo consienta. No es que yo lo consienta. No es que yo lo consienta. Sí. Yo estoy dispuesta a perdonarle todo. No, mamá, estás mal, estás mal, mamá. No, no, mamá, ya no tienes una vida. No tienes una vida, no tienes una vida. Déjame decirla, Rocío. ¿Sabe cuál es el problema? Que Erika no tiene vida. A raíz de que supo que usted está mal, Erika no tiene vida. Erika dejó a su esposo para irla a cuidar a usted. Pero ella va a hacer porque me quiere. Y no me parece justo. Sí, señora, pero tiene su familia. Tampoco debemos ser egoístas como padres. No es que sea egoísta, pero soy su madre y debe de estar conmigo. Pero ella también va a ser madre. Y ese bebé tiene un padre y el padre está viviendo en la casa. Quiero que ella entienda que mi esposo debe de estar a nuestro lado. No, doña Leti. Tiene que estar con nosotros. La que tiene que entender es usted. Quererse mucho, muchísimo. Y entender que la vida tiene que seguir adelante con o sin Alejandro. Que nadie, absolutamente nadie. Mi menta no lo acepta. Mire, estuve tan mal que tuve un entonces a los siete años. Vamos a hacer, yo ya sé toda su vida al revés y al derecho. Y usted que tiene la vida y que tiene una vida por delante y que ya sacó cuatro hijos. Bueno, sigue sacando cuatro hijos adelante. Pues yo le echo ganas, Rocío. ¿Sí? Le echo ganas. Si quiero a mis hijos, puesto que no quiero que se deshaga mi familia. No nos quieres, mamá. Si nos quisieran, no estuvieras haciendo esto. Quiero a mi marido. Quiero que esté con él. Quiero que regresemos a los años que vivimos, buenos, malos, pero juntos. Aunque no quiera. Es lo que yo quiero. Rocío ya no nos quiere. Porque me sigue buscando. Tenemos relaciones, me busca y si me enfermo va a buscarme. La otra vez íbamos con mi prima Leticia por la calle y se puso bien mala al ver que él venía con su amante. Y la tiene viviendo en la otra colonia. Entonces, pues eso a mí no se me hace justo que él sea así con ella. Que a los que le está haciendo daño es a sus hijos y más a mi sobrina, la más grande. Hasta su vida la está poniendo en peligro, bajando de peso nada más por él. La obsesión por bajar de peso acabará con ella. Pues no, espero que no, que esto no se cumpla y que realmente la señora entienda que tiene muchos motivos por los cuales vivir y no es precisamente un hombre. Así que necesito que pase Alejandro. ¿Cómo está? Bien. ¿Bien o mal? Igualmente. Gracias. Siéntate aquí a mi lado, amor. No, mamá, ya no lo chantaje. Sí, por favor. Alejandro, hay formas y formas de hacer las cosas, ¿correcto? Yo puedo entender que un matrimonio se termina por los motivos que usted tenga y pues cada matrimonio y cada cabeza es un mundo y cada persona es una historia diferente. Pero ¿por qué hacer las cosas de la forma en la que usted las ha hecho? Es decir, ¿se busca un amante, tiene un hijo con ella, vive un tiempo con la amante, luego regresa a la casa, tiene un tiempo viviendo con ella, la insulta? Bueno, prácticamente ella sabe que no la quiero, ella sabe que... ¿Y por qué eso tiene relaciones sexuales con ella, como ella dice? Lo que pasa es que muchas veces cuando ella se ha sentido mal, he estado con ella, yo voy, la visito, se pone en un plan muy difícil, yo voy a la casa... ¿Por qué dices eso, Alejandro, si tú me amas, tú me amas? Por favor, yo me quedo en la sala y en la noche empieza a pegarle al tocador, empieza a romper el vaso donde toma agua, empieza a jalarse el cabello, empieza a gritar. A mí lamentablemente, digo, los años que me ha dado, eso es lo que me tiene con ella, tengo que irme a la recámara, estar con ella, pero ella sabe que no la quiero, o sea, ella sabe que yo tengo otra familia... Pues no lo sabe, porque usted le está demostrando lo contrario, como si usted tuviera un interés, así lo está tomando ella. Ahora, si usted realmente aprecia esos 30 años, el matrimonio que tuvieron, los recuerdos lindos que deben de tener como pareja, porque existen, porque los vivieron, tienen cuatro hermosos hijos, tienen que buscar ayuda psicológica, psiquiátrica. Hemos tenido, mira, aquí el problema es de que ella, su obsesión por bajar de peso, la ha conllevado primero a no visitar a un médico. Pero eso le dice porque a ti no te gustan las gordas. Segundo, a no, a tomar pastillas, a tomar desengrasantes, a estarse inyectando. Yo lo hago todo por retenerte, papá. Y a ti no te importamos los hijos. Tú no sabes, tú realmente no sabes. Yo sé todo, papá, porque tú siempre nos has sufrido. Alejandro, Alejandro, exactamente ahí iba yo. No es su responsabilidad. No, pero ella es la que se hace lo que hago. Pero yo la quiero. Pero ella no la quiero. Tú sabes que no te lo agradece. Tú sabes que no te lo agradece. Alejandro, voy diciéndote, Erika, tú querías mi punto de vista acerca de qué hacer con tu marido, con tu matrimonio. Tú tienes que vivir tu vida, salvar tu matrimonio, tener a tu hijo junto con tu marido, a su padre. Porque la mamá entra en shock, dividir tu tiempo con las hermanas, con los hermanos, con las hermanas de tu mamá. Pero yo quiero que la mamá me interesa su salud. Erika, a todos nos interesa. Y de hecho yo creo que pronto encontraremos una solución muy buena y muy viable para que se dividan en tiempos la gente alrededor de la señora para que puedan estar al pendiente de ella. Pero eso de esclavizarse y de dejar tu vida y un matrimonio recién empezado. Fíjate que todo esto se suscita también porque tiene una hermana que no sé si haya fracasado en su matrimonio, pero viene con ella y le vende la idea de que es probable que le diga, oye, fíjate que adelgaza para que Alejandro te quiera. Yo ya le comenté a ella que ya no la quiero, que no quiero estar con ella. Y aquí hay algo más importante, aquí hay algo más importante. Ella me ha amenazado de que se quiere suicidar y yo creo que lo veo muy mal porque... No, a ver, a ver, esa amenaza es persistente porque si está haciendo todo lo que ustedes dicen, constantemente la amenaza está latente. Todos los días se está agrediendo, todos los días se está intentando hacer algo que prácticamente es imposible de lograr si no es bajo un seguimiento médico, clínico. Alejandro, todo, he trabajado por ti, te compraba tu ropa, te daba para qué. Por un infarto y su hija, que es mi hija también, se puso como histérica porque me vieron, porque llegué a visitarla, porque es mi esposa. A ver, no, no es esposa. Alejandro, aclarando. Ah, ella. Sí, es mi esposa. Yo pensé que hablaba de Carla. Bueno, Carla es mi novia. La llevó al doctor, Rocío. Carla es mi novia, estoy viviendo una relación con ella. Porque la mujer está diciendo la cara de mi novia. Tú no sabes que tengo un hijo como ella. Tú no sabes que digo, de verdad, qué desenfado. Y deja de estarme juzgando tú, por favor. A ver, tienen un hijo de dos años, es eso a donde yo quería llegar y donde empecé con usted. Si tiene un amante, si ya conoce otra persona, oiga, sea discreto, desepárese amablemente de la señora. Ella no quiere hacerlo, Rocío, ella no quiere hacerlo. Pero usted tampoco, señor, para que empiece una relación con otra persona. Ella no permite que yo haga una vida diferente. ¿Y ella tiene hijos con ella? Ella no permite, ella ha aceptado que tenga casa una y casa dos. Yo quiero todo lo mejor. No, no es mentira. ¿Qué pasa, Carla, por favor? Bueno, es más que yo estoy completamente de acuerdo que me toleraría tres. Yo le compraba hasta su ropa, Rocío, yo le daba todo. Carla, por favor, acá, mira, te voy a pedir de favor que te sientes en este sillón. ¿Qué, Rocío? Sí, Rocío. ¿Por qué te involucraste con un hombre casado, a sabiendas que está casado y que tiene cuatro hijos? Sin embargo, también me contaron esta parte de haberte enamorado de Alejandro y que por amor, inclusive tú, has pagado hasta el hospital de su esposa, de Leticia, para que ella se ponga bien. Y que todo lo haces para que los hijos de Alejandro estén bien porque tú amas a Alejandro. Así es, Rocío. Pero hay algo que no entiendo, Carla. Tan guapa. Gracias. Tan joven. Gracias. Tan inteligente. Tan independiente mujer porque trabajas. O sea, tú no dependes de un hombre para vivir. O sea, tú sales a ganarte el pan. ¿Por qué no hiciste las cosas bien? Yo conocí a Alejandro Rocío en casa de Sagrario. Su hermana. Ajá, su hermana. Es mi amiga de la secundaria. Yo estaba ahí y yo, como no tengo nadie aquí, mi familia vive en Pachuca. Entonces, él cuando iba allá, yo veía que tenía discusiones con su esposa y se desahogaba con ella. Entonces, una vez me dijo... ¿Con ella contigo? No, con su hermana. Ella destruyó nuestra familia, Rocío. Él me platicaba y yo escuchaba todo. Entonces, una vez me quité el café y yo acedí. O sea, yo le dije que como amigos. Y de una a otra cosa, se fueron dando las cosas. Ella se le insinuó a Rocío. Ella se metió en otra familia. Y tuviese un hijo. Pero yo cuando abrí con Sagrario, le dije que como veía que si podía andar con su hermano. No, pero ¿quién es Sagrario? Mi vida, a ver, con todo respeto, Sagrario es hermana de tu marido, bueno, del padre de tu hijo. Pero ¿no es un psicólogo o sí lo es? No. Ah, o sea, no es una persona... Además, aunque fuera psicóloga, si es de la propia familia, ¿cómo ves que yo ando con tu hermano, si tu hermano está casado? Pero como ella sabía la situación que tenía con su mujer, entonces yo le pedí una opinión. Tú te le metiste ahí encima a mi papá. Alejandro me pidió que anduviéramos. Yo le pedí que le pidiera a Leticia el divorcio. Y ella se puso muy mal. Se quiso matar. ¿Y piensas seguir así toda tu vida? No. No, para eso vine, porque yo también ya no puedo, porque Erika, su hija, ya van muchas veces que van y me rompen los vidrios de mi casa. Tú te lo mereces, tú te lo estás buscando, por eso lo hago. No, Erika, a ver, tranquila, señora, por favor. La señora una vez me arrebató a Alejandrito y me dijo que era un bastardo, que si no dejaba a su marido, lo iba a matar y un día no lo iba a encontrar. Y sabiendo los antecedentes que tiene, ¿qué me puedo esperar? ¿A ti te gustaría que te hicieran lo mismo? No. No, yo sé que yo soy la bruja del cuento y yo sé que yo soy la víctima, pero no, o sea, todo se puede entre las niñas. Tú no eres la bruja y la víctima para muchas personas. O la persona que esté casada. Cállate, papá, cállate, por favor. Para mí, simplemente, eres una persona que te equivocaste en las formas y que mereces, pues, ser feliz, pero hubieras hecho las cosas de diferente manera. De verdad, sin tanto rollo, ¿para qué meterte en problemas? Pero bueno, aquí te quedas, ¿sí? Sí, por favor, para evitar cualquier tipo de confrontación y demás. Erika, nadie se puede meter entre dos personas que se aman, nadie. Para que tiene fidelidad, se lleve a cabo, se necesitan dos personas que se pongan de acuerdo. ¿Cierto o falso, Juan Carlos? Algo importante y me llama mucho la atención con la señora Leticia es una actitud infantil que está mostrando en el desarrollo del programa. Y obviamente nos habla de una secuela de la regresión que ella tuvo. Obviamente una persona con inmadurez emocional, con una inestabilidad psicológica. Señora Leticia, realmente a veces tenemos que entender que el ciclo termina y que la relación funcionó el tiempo que tuvo que funcionar. Hay demasiada carencia de autoestima en usted. Queremos trabajar en eso, queremos ayudarla a que se enamore de usted, que usted pueda comprender que estos esfuerzos sobre humanos e imposibles que usted misma mencionó están acabando poco a poco con su salud. Tengo yo aquí endoscopías, tengo electrocardiogramas, tengo reportes médicos, hojas de internamiento, reportes de psiquiatría, gastroenterología, cardiología. Es un historial impresionante médico que usted ha ido acumulando por los esfuerzos que usted hace por bajar de peso. Todas estas dietas milagrosas, remedios naturales, incluso hasta las mismas obsesiones que algunas personas llevan a cabo en gimnasios, como lo decía la señora Rocío correctamente, no es la mejor forma de bajar de peso, de obtener una figura, un estilo de vida como el que ella mencionaba. Hay que trabajar demasiado en usted. Le pedimos una oportunidad para intervenir porque el desarrollo a través del programa nos muestra que es una persona con muchísima vulnerabilidad emocional, pero que hay muchísima esperanza en un proceso terapéutico para usted. Si necesita una red de apoyo, pero no una red de apoyo que nos esté diciendo no te quiero, ya no me importas, estás fea, no te quiero a mi lado, estoy enamorado de otra persona. Sino alguien con quien compartimos en algún momento vida, que se preocupe por nosotros en una amistad, en un compañerismo, en un recuerdo y que sea alguien que nos ayude en una plataforma a crecer y a estar mejor. Claro. Y don Alejandro, yo le invito a usted a ser caballero, a comportarse como caballero y que si alguna vez amó a esta señora, porque yo supongo que la amó, hubo cuatro hijos, entonces señor a demostrarlo, no insultándola, no insultándola, porque yo creo que los caballeros que lo hacen, pues dejan de serlo, no son caballeros, se convierten en sujetos y no merecen el más mínimo respeto. Respétese. Bueno, yo me considero un caballero, ella sabe de la relación. Claro que sí, señora Leti, quiero comentarle que hay un derecho, un valor que debería de ser inviolable, que es la dignidad. Y esa es la que usted en ningún momento debe de permitir perderla. Y también decirle al señor Alejandro que es absurdo que él ponga como pretexto que la señora no quiere divorciarse, cuando hoy en día existe el divorcio incausado, en donde con el simple hecho de que usted quiera divorciarse, puede así hacerlo ante el juez. Hay que hacer bien las cosas, primero divorciarse y entonces no establecer otra relación, porque vuelvo a decirlo, está usted cometiendo violencia familiar y es un delito, que tiene una penalidad de uno a seis años, porque usted está ejerciendo violencia física y psicomocional en contra de la señora Leti. Gracias, Sarolivia. Y cuando tú estabas hablando, Sarolivia, yo le hacía sí a Carla, para que escuchemos, no solamente a Carla, a todos, que nos sirva de lección, a todos. Existen instancias legales que podemos usar, utilizar, para separarnos de una persona en caso de que la otra persona no quiera. Entonces, yo creo que aquí el que se tiene que decidir qué hacer es usted, actuar, pero actuar de forma inteligente. Yo ya no digo sin hacer daño, porque el daño ya está hecho, sin hacer más daño y respetando, señor. Si usted quiere que lo respeten, tiene que respetar. Y Carla, aprender de la historia. Y mamacita, tristemente te tengo que decir y advertir, ¿por qué no? Bueno, ojalá no te suceda, pero yo no me esperaría mucho de una relación que empieza mal. Ojalá no te suceda, por tu hijo, por ti. Gracias, señores. ¿Cuéntas con nosotros, mujer? Gracias. Y a regresar con el marido, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Promesa? No puedo creer que mi mejor amiga, casi mi hermana, se había enredado con mi marido, cuando yo casi estaba muriendo. Yo sé que me equivoqué al meterme con el esposo de mi mejor amiga, pero no por eso le voy a dejar los negocios. Es complicado el tema de hoy, sobre todo porque hablaremos de traición, la que le hicieron precisamente a Beatriz. Ella viene a pedir nuestra ayuda porque recién se acaba de enterar, hace poco, más o menos mes y medio, que su marido le ha sido infiel con su mejor amiga y, bueno, ella dice sentirse traicionada, como lo acabamos de ver, ella es Juana, y que quiere que ambos desaparezcan de su vida, tanto Juana como Antonio. Casi tres años compartimos al mismo hombre, ya está con nosotros Beatriz, y aprovecho para darle la bienvenida a nuestra licenciada Sara Olivia Parratella, y es a nuestro doctor Juan Carlos Aposta de la Torre, quien también está aquí para apoyarlos todos siempre. ¿Cómo estás, Beatriz? Vengo muy triste y decepcionada por la traición. Eso es lo que me preocupa. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué me... pues me preocupa más, más que preocuparme, me ocupa más? ¿Por tu estado de salud? ¿Cómo estás de salud? Hace ocho días me acabo de enterar que nuevamente volvió el cáncer. Hace tres años me operaron de cáncer cerviculterino. Ajá, pero a ver, si a las enfermedades le aúnas un estado anímico bajo, una tristeza, pocas ganas por vivir, pues va a ser como bien difícil salir adelante, ¿no? Así es, Rocío. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pues ahorita tratarme. Afortunadamente todavía lo detectaron a tiempo. Claro, mujer. Y puede salir, pero me da miedo, porque de eso murió mi madre. ¿Murió de cáncer de mamá? De cerviculterino. Bueno, pero de cáncer cerviculterino ya te operaron. Sí, pero todo lo que tengo, la traición de mi esposo con Juana... Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que no. Eso es lo que no quiero que te afecte, mi vida, y por eso estamos aquí. A ver, amigas y socias desde... son de Querétaro ustedes, ¿verdad? Se conocen desde Querétaro. Así es. Desde que son adolescentes, algo así. Desde niñas, desde niñas fuimos a la escuela juntas. Y se reencontraron en el Distrito Federal. Así es, así. Las dos parazares del destino vinieron a dar al Distrito Federal. Sí. Y después, ¿te da gusto recordar aquellas épocas? Claro, porque yo soy hija única. Ella era como tu hermana. Era como mi hermana, la que no le... lo que no le podía platicar a mi madre, se lo platicaba a ella, aventuras, pachangas, relajos, todo. O sea, era mi mundo. Se va mi madre, ella queda en el mundo de mi vida. Y obviamente era tu confidente. Todos nos platicábamos, Rocío, todo. Incluso los pleitos. Los pleitos, los problemas, todo. Se hicieron socias y decidieron abrir una estética. Sí. Tú pusiste el dinero. Así es. Y después de esa estética se hicieron tres estéticas. Sí. Y ella, ambas las trabajaron, las tres estéticas. Así es. Es un patrimonio hecho por las dos. Sí. Pero todas las estéticas están a tu nombre. Sí. ¿Por qué? Porque así lo decidimos. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hicimos así? Pues no sé, Rocío. Yo creo que dentro de mí, pues decía yo, tengo que tener algo propio, ¿no? Pero también Juana. Pero ella nada más fue realmente la que puso la mano y el capital lo puse yo. Pero ustedes verbalmente hablaron de que serían socias. A un principio no, Rocío. A un principio no. Ah, ¿eso fue después? No se me hace justo que cuando Juana tenía el apoyo de Beatriz, ella se haya metido con su esposo y la haya traicionado. Yo hubiera querido tener una amistad como la que ellas tuvieron y la traicionó. Casi tres años compartiendo al mismo hombre es lo que aqueja más a Beatriz que cualquier otra cosa, ¿cierto? Así es, Rocío. Sin embargo, Beatriz, yo no quiero justificar lo que hicieron tanto tu esposo como Juana. De verdad, es injustificable, es algo inmoral, es algo que en verdad, público, yo no sé qué ustedes opinen, pero no se hace, ¿no? Y mucho menos a alguien que prácticamente es nuestra familia, forma parte de nuestra vida, alguien tan cercano. Menos se hace. Pero, ¿por qué no separar las cosas, Beatriz? No, no se las voy a dejar, Rocío. Es que mira, he aquí porque me interesa mucho, me importa mucho que tú reflexiones acerca de esto. Sí. El cáncer, todas las enfermedades tienen un origen psicosomático según los estudiosos en este tipo de temas. Uno de los orígenes del cáncer se ha comprobado, que es el rencor. Entonces, para mí sí es bien importante que se pare las cosas, porque al final del día nada nos llevamos, Betty. Y tú has demostrado siempre ser una buena persona, una buena amiga, una buena madre. Sí, pero que me paguen así, que me paguen así mi amiga, que la consideraba mi hermana. ¿Quién comentó la razón? Sí, pero fue mi enfermedad, o sea, no, 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 ¿cómo puedo yo ser adivina para poder tener eso? A ver, mi vida, yo no estoy diciendo que en algún momento tú hayas tenido culpa de nada. Escucha, por favor. Sí. No me malentiendas, no me malinterpretes. Lo que te hicieron, para ponértelo en palabras coloquiales, fue una canallada, ¿correcto? Sí. Pero tú no tienes por qué ser como ellos, o sea, tú no tienes que ser, cambiar de ser buena persona y buen ser humano a parecerte a una persona que te traicionó y vengarte con otras cosas, o sea, con el negocio, con los dineros o con lo que sea. En la vida, creo yo, tenemos que tener justicia, tenemos que ser justos. Si queremos recibir, señores, también hay que dar, y viceversa, toda relación empresarial, matrimonial, personal. Pero, sí, sí. ¿Es de igualdad? Sí, sí, Rocío, pero ellos mismos me hicieron ser así. Ella me hizo ser así. O sea, ¿tú te pareces a Juana? No, claro que no. Y entonces dices que ellos te enseñaron a ser así. Pero es que, ¿cómo voy a perdonar y luego repartir? Eso no se me hace justo. A ver, justo es que si tú quedaste en algo, cumplas con tu palabra. Pero no hay un papel firmado, Rocío. No firmamos nada de que somos socias. Tú confiaste en ella. Sí, es la confianza. Y ella confió en ti. Entonces, ella defraudó tu confianza. ¿Y qué entonces tú estás haciendo de diferencia cuando tú también estás defraudando la suya? Porque te estás poniendo al mismo nivel. Estás diciendo, ah, como ella me traicionó, yo también no cumplo mi palabra y se acabó. Pero no lo puedo hacer, Rocío. ¿Por qué no lo puedes hacer? No lo quieres hacer. No, no quiero. Por venganza. No, Rocío, simplemente no. Es mi futuro, mi patrimonio de mis hijos. También ella tiene hijos. Pero bueno, ¿cómo te diste cuenta tú, además de que te dijo tu hija, tú supongo que cuando vino tu hija, ¿Anayeli se llama? Sí. A decirte que había encontrado a su papá con Juana, prácticamente su tía, besándose en una de las estéticas. Yo más o menos me estaba sospechando algo, Rocío. Ah, caray, ¿y eso cómo? Porque luego llegaba él, él era de las personas que era puntual en la casa, llegaba a compartir los momentos del tiempo con nosotros, con sus hijos, conmigo. Y me voy dando cuenta que va cambiando, se va volviendo más frío. ¿A raíz de tu enfermedad fue eso? Sí, Rocío. ¿Y tú te llegaste a imaginar acaso que él te estaba traicionando con una persona tan cercana a ti? No. ¿Nunca? No, simplemente nada más porque luego dejaba su teléfono y sonaba. Era tanta la confianza que nos teníamos que podíamos ver los celulares. Lo agarré y revisé sus mensajes que tenía. ¿Y también ahí te diste cuenta? Sí, Rocío. ¿Pero que era Juana? No, no. Que alguien le estaba mandando un mensaje. Que alguien le estaba mandando un mensaje. ¿Tú le llegaste a preguntar, le llegaste a decir a Antonio, oye, digo a Francisco, perdón, le llegaste a preguntar, oye, ¿qué está pasando? ¿Quién te está mandando tantos mensajes? Sí, sí, me decía que él que no, que a lo mejor era un error de un número y que había llegado por casualidad, pero que no, que no pasaba nada, que yo estuviera tranquila. ¿Y se lo contabas a Juana? Todo, todo le platicaba. ¿O sea que Juana sabía que tú estabas ya interceptando los mensajes? Sí, sí, y me veía mal. ¿Quién? Juana me veía mal, llorábamos juntas. Ah, ¿te veía mal porque tú te sentías mal? Sí. ¿Y te daba consejos? Claro que sí. ¿Sobre qué hacer con Francisco? Sí, me decía él que lo dejara, que... ¿Que dejaras a Francisco? Sí, que porque... A ver, espérame tantito, que pase Juana, por favor, que dejaras a Francisco para quedárselo a ella, ¿o qué? A ver, Juana. Buenas tardes. ¿Cómo pasó eso? Híjole, pues es algo bien difícil, bien difícil para mi docio porque... Me encanta la reacción, perdón por interrumpirte, que tuviste al sentarte al lado de ella, pero por seguridad te voy a pedir que te sientes en este silloncito verde. Ok, me parece bien. Porque Beatriz no solamente te volteó a ver con una cara de te quiero comer, sino no creo que sea el momento en que ustedes estén tan cerca. Y no la culpo. Juana, ¿por qué? No sé a qué viene, de verdad, ¿eh? Yo sé, este... Yo sé, Rocío, que fallé. Yo sé que fallé. Conscientemente fallaste. Yo estoy conscientemente. No creo. O sea, tú le dabas consejos de que dejaras a su marido porque era un tal, por cual, y quién sabe qué, y mientras tanto tú... Yo no le creo nada. Ahorita yo no le creo nada. Nada, porque tú no la conoces como es. Yo siempre, yo siempre, yo siempre la conocí. Catriz, no escuchar la vida. Porque nosotros, pues, tenemos tiempo de, muchos años de conocernos. Este, yo venimos de Querétaro. Toda la historia me la sé. Yo lo que quiero saber es cómo fue que no pensaste en toda esa historia tan linda que tienen de infancia. No, sí pensó, Rocío. Los planes, la confianza, se tendieron la mano ambas. Más Beatriz porque ella fue la que puso el dinero en primera instancia para poner la primera estética. No, imagínate, ella agarró el dinero y el marido. Y terminaste involucrándote con su marido. ¿Cuántas amigas tienes, Juana? Pues, la verdad, no tengo más que tenía ella como abuela. No, a mí ya ni me tiene ese. Tenía. O sea, no. Estoy hablando que tenía. Tenía, tenía, tenía. Son lo más preciado que tengo en la vida, amigos, amigas. Te consideré mi hermana. Te consideré mi hermana. Tú lo sabías. Y por qué no pensaste en esa amistad y que solamente se tenían la una a la otra, en los hijos que ambas tienen. Eso ya no le importó. Lo que pasa es que las cosas se fueron dando, hijo. No, no se fueron dando, no. De verdad se fueron dando. A ver. Cuando ella se enfermó, cuando ella se enfermó. Sí, te agarraste de ahí. Yo, yo la verdad, me hice caso de sus hijos, de su esposo, de su enfermedad, de sus negocios. Y resulta que ella mientras siguiéndose con mi marido, acostándose con mi marido, cobrando mi dinero, los dos juntos y felices y contentos. ¿Cómo quieres que me sienta? ¿Tú crees que felices y contentos, Beatriz? Pues, ve cómo está. Mi vida, perdón, pero yo no creo, tú sí, Juan Carlos, que puedan estar contentos. No, 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 era, 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 era nuestro, era nuestro dinero, era nuestro dinero, porque era nuestro negocio. Permítame, lo que quiero aclarar nada más es cuando hay una relación entre una pareja que tienen ciertos compromisos morales o familiares con otra persona, ni siquiera se disfruta lo que se está haciendo. Porque no dejamos de ser personas sensibles que, obviamente, estamos creados para actuar bien. Así es. Ahora, ¿cómo pudieron tres años ocultar una mentira, disimular ante Beatriz? ¿Es como demasiado? Ya no lo disimulaban, Rocío, ya no lo disimulaban. Beatriz, 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 no se daba cuenta. Te voy a decir por qué, porque toda la vida, toda la vida tú enfermas. Toda la vida tú. Vete, ¿cómo estás? Ni siquiera, ni siquiera te peinaba. Juana, 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 más respeto, porque yo te voy diciendo que he conocido de casos, muy tristes, por cierto, inclusive casos que hemos visto aquí en Cosas de la Vida, personas desahuciadas que les dicen, tienes un mes de vida, siguen, gracias a Dios, con vida, saliendo adelante, y de pronto sabemos de otras personas que intempestivamente pierden la vida. Si algo no tenemos seguro, yo lo entiendo, yo lo entiendo, yo lo entiendo, yo me quedé cinco minutos en la cancha muerta, Rocío. Yo te decía a ti. Me revivieron, ella lo supo, ella estaba conmigo siempre, se rolaban ellos dos, y no lo hacías tú, ¿cómo te trataban mis hijos? ¿Cómo te trataron? Como la tía. Bueno, ni tus hijos ya quieren saber de ti, Juana. Pues sí, yo sé, por eso te digo yo, Rocío, yo sé que yo la regué, pero aquí yo no vengo aquí a pelear algo que es lo que es lo que es. No, te veo como una barrera que te quita, me quitaste a mi marido. Sí, a ver, a ver, separando las cosas, separando las cosas, yo hasta estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en ese egoísmo que estás mostrando al decir, yo vengo aquí a pelear lo mío económicamente. O sea, muestra un poquito de humildad y de dignidad porque ¿qué hay de aquello que hiciste? ¿Qué hay de todo el dolor que causaste? O sea, ni siquiera dices, oye, perdón, la regué. No, pero yo por eso yo lo dije desde un principio, yo te lo estoy diciendo, yo sé que la regué. Ya le dije perdón a la señora. Yo le dije perdón, discúlpame, yo sé que yo hice mal, yo lo entiendo, yo estoy consciente de lo que hice. ¿Ya no sigues con él? No, yo ya no estamos con él porque ya va a pasar todo. ¿Cómo que no estamos con él? Yo no estoy con él. ¿Con Francisco? Ya no estoy con Francisco. ¿Qué pasa, por favor, Francisco, Erika? Yo no estoy con Francisco. Por favor, en el sillón. Azul, Francisco, ¿cómo está? Pues mal aquí con esta situación. ¿Mal en qué? ¿Mal con esta situación o mal personalmente? ¿Mal en qué? Pues estamos mal porque por la manera en que se dieron las cosas, ¿cómo se dio esto? Las cosas no se dan si uno no las permite. Una relación de tres años, tres años que coinciden con que su esposa, la madre de sus hijos, a quien usted le debe tanto y ella le debe tanto a usted también. Eso no te importó. Ni mis hijos, ni mi enfermedad, ni nada te importó. No es que no me gustó la situación, ¿cómo se dieron las cosas para Beatriz? ¿Cómo se dieron las cosas para Beatriz? Las cosas deberían haberse, no sé, se debería haber platicado con ella, que yo ya estaba con Juana. Fíjate nada más que cinismo, ¿eh? O sea, todavía que... Usted está diciendo prácticamente que tuve que haber explicado, le tuve que haber dicho a Beatriz cuando estaba con Juana. No, primero teníamos que haber terminado tú y yo y ya después andaba con Juana. ¿Terminar qué? Pues lo nuestro. Íbamos bien. Pero si tú nunca te levantabas de la cama, ya con lo de su enfermedad salió con... Francisco, 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 ¿usted alguna vez ha dado a luz? No. Ah, pues no, porque los hombres no pueden dar a luz, ¿verdad? No. ¿Cómo se sienten, señoras, después de dar a luz? ¿Hay alguien que quiera darme su opinión? No, no, no. A ver, alguien que le hayan hecho cesárea o parto natural. ¿Tú cesárea? A ver. ¿Cómo te sentiste, mi vida? ¿Cómo te llamas? Muy mal. Después de mi primer hijo, lo tuve a los 18 años y eran unos dolores espantosos. No eran los dolores de parto, sino los dolores de... Entuerto. Después de la cesárea. ¿Los de entuerto? Sí. ¿Y qué opinas de esto? Yo opino que el señor es, con todo respeto y con el respeto que me merece la audiencia, es poco hombre. Porque lo que él hizo no tiene nombre. Hombre, si él decía que quería a su esposa, lo hubiera demostrado. Las enfermedades no se planean. Así es. Las enfermedades no empieza uno, ¡ay, cómo molestaría a mi marido! ¿Solté de casada? No, soy divorciada y me volví a casar. Pero te casaste en alguna... bueno, te casaste ya dos veces. Me casé la primera vez. La primera vez que te casaste, ¿llegaste al altar? Sí. Y te rezaron la letanía esa de que en la enfermedad, en la... En la salud y en la enfermedad. Exactamente. Yo duré 20 años de casada. Ajá. Cuando tenía 20 años de casada, llegó una mujer a tocarme a la puerta, a reclamarme a mi marido y a decirme que lo dejara en libertad porque ella tenía 10 años con él. A reclamarse a tu marido. Dime que yo no le daba el divorcio cuando el señor jamás, a mí nunca me dijo que quería el divorcio. ¿Y tú ni por aquí? Ni siquiera. Entonces, cuando ella se da cuenta que yo no estaba enterada, le dice, vámonos. Y le dice, no, yo te dije que venía a hablar con ella y aquí me quedo. Y entonces se empezaron a insultar los dos. Bueno, pero es algo muy diferente a lo que está pasando aquí, no tiene nada que ver. No, no es diferente, señor. Es muy diferente. No es diferente. Es muy diferente. Lo de que yo no pueda dar a luz o no pueda tener hijos no significa que yo no sienta dolor. Decirle a la señora, estás enferma, no me interesa, si me doy la vuelta y me voy. Así se quedó el programa hace apenas unos instantes y bueno, ya tenemos a la señora Reina Martínez, creció el panel. Yo la invité a pasar y me dijo. Claro que sí. Y ya está microfoneada. Así que mi reina, ahora sí que mi reina, pásale doña reina. Entonces nos quedamos en que la señora, pues resultó ser que la historia prácticamente se parece. Gracias a Dios usted no ha estado ni enferma, ni va a estar enferma, ni nada de eso sucedió. Eso espero. No, 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 claro que no. Ahora, no justifica, yo creo, todo lo que están diciendo, lo que hicieron. Y menos aún, creo yo, cuando se trata de alguien que no necesita más todavía, está vulnerable. Así es, Rocío. No hay que estar echándole en cara, ¿no? Cuando ella estuvo enferma, estuvimos al pendiente, doctores, no te apias. Y al pendiente de ustedes también. Y de sus hijos. Las cosas se fueron dando, Rocío, te vuelvo a repetir. El estar siempre cerca, el estar conviviendo, y que la niña ya, y que vea llevar el producto acá, y que vea pasar acá. Juana, en ese momento, cuando las cosas se medio pueden dar, uno tiene que ser lo suficientemente inteligente y decir, no, es mi hermana, es mi amiga del alma, es mi amiga de la infancia. Tenemos una historia juntas, no, y no, y no, y basta con que uno de los dos infieles diga no, para que la relación no se dé, no avanza. No, sí, no sé, yo lo entiendo, pero es por eso que te estoy diciendo, se fue dando, porque fue el roce de días, con días, y días, y días, 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 días. No, no, necesito que pase a Nayeli, por favor, la hija de Beatriz, que está muy afectada y con justa razón, y no quiere ver a su papá, que pase por ahí, por favor, a Nayeli. Oiga, doña Reina, usted tiene hijos, se dieron cuenta de todo este rollo de la infidelidad, qué fuerte, Nayeli, donde tú te quieras sentarse, yo no puedo ni imaginar el shock que fue para ti, porque supongo que también, que veías a Juana como que a tu tía. Claro, era como la tía que siempre quisimos, ella estaba en todo con nosotros. Pues era la tía que trabajaba, la tía que siempre le daba dinero, es que necesito eso, necesito lo otro. Porque trabajaban entre las dos, entre mi madre y tú. A ver, Juana, otra vez, nada más te recuerdo, ubícate, ¿sí? Yo no digo que no sea justo que te den algo por esa sociedad que hicieron o que sea de palabra, pero ubícate, por favor. ¿Tú pusiste algo del dinero cuando iniciaron el negocio? No, no puso nada. Entonces, mira, en la vida siempre hay que ser agradecidos, ser humildes, claro. No despegar los piececitos del suelo porque nos podemos ir con los globos de gas. Esos agradecimientos, Rocío, así me agradece. Yo trabajaba, la que quién sabe qué, la que quién sabe qué, y hay unas que se dicen, hasta la chacha de la calle. No, 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 a ver, bájate, 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 bájate. Es tu opción, si tú quieres trabajar bien, y si no, déjale, esperas a alguien que lo necesite. Pero no reclames. O sea, tú lo hiciste por venganza. No, 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 no lo hice por venganza, Rocío. No, no, no. Yo lo que yo les digo, yo lo que les digo yo a ella, mira, yo no estoy de verdad contigo, no, no. Lo que yo quiero que tú me entiendas es esto, que yo trabajé, que yo le eché ganas. A lo mejor yo no puse, no puse, no puse. Te voy a decir lo mismo que te dije cuando iniciamos. A mí me queda clarísimo, Beatriz, que tú actuaste de muy buena fe, y que siempre has sido quien eres, todos lo estamos viendo, ¿cierto? Sí, Rocío. Tú vienes dolida y hablando e insistiendo hablar de una traición. Sí. Y a Juana no le interesa la traición, a ella lo que le interesa es hablar de cuánto le va a tocar. Sí, y ha ido a la casa, Rocío. Ha ido a la casa a golpear la casa agresivamente. Ha ido a querer golpear. Pero ¿por qué ha ido a golpear? ¿Por qué? Hagamos cuenta. Porque no, 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 no quieres hablar de números. Quiere que hagamos cuenta. Ahorita vamos a, a ver, mira, Juana, quédate tranquila, si tu interés prioritario son los números que para mí... Se han puesto a pensar, a nadie se le decía la muerte, pero cuando nos vamos, ¿qué nos llevamos? Nada. Ni lo opuesto, señores. Y si nos queman menos, ¿eh? Ni ceniza, o sea, pura ceniza se acabó, ¿no? Pero ahorita hablamos de números con Sara Olivia, porque legalmente pues tenemos que saber qué le corresponde, o si no le corresponde, o lo que sea. O sea, Anayeli, tú estás con tu mami. Sí, claro, siempre estoy con ella. Pero ahora tu relación con tu papá se rompió. Pues es que él era todo para mí, Rocío. Era lo máximo. Y luego ese, cuando los vi yo ahí, de estética, besándose, pues ¿te imaginas cómo me sentí? O sea, no, no, no. Se puede imaginar. Yo te amo mucho. ¿Te imaginas? Eres mi papá. Y lo nuestro ya terminó. Tío, no tienes por qué estar obligando nada. Una fecha de caducidad del amor de ese padre. ¿Y ya te diste cuenta de todo lo que pasó? ¿Y la manera en que te diste cuenta fue muy mala? ¿Pero qué quieres que haga? ¿Cómo que quieres? ¿Y tu esposo se divorció ya? ¿O se separó? ¿O se separó? ¿O se separó? ¿Pero ya se divorciaron o no? Sí. ¿Se divorciaron? ¿Y tú piensas hacer vida con Francisco? No, la verdad no. ¿Por qué? Te voy a decir por qué, porque sinceramente toda esta situación a mí me ha hecho mucho daño emocionalmente. ¿Emocional? Sí, 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 aunque no lo creas. Ustedes, tú piensas y crees que para mí son números, números, números. No. Es que no has hablado de otra cosa más que de números. Sí, pero muchas cosas, Rocío, mira. Juana, pero no has hablado de otra cosa más que de números. Yo la amistad, yo sé que la regué, yo sé que hice mal, yo lo entiendo, Rocío, yo lo acepto, sí. Si de verdad hubieras considerado a tu amiga, jamás hubieras hecho eso. Ahora, y sí, de verdad que era mi amiga, porque yo la vi, yo la apoyé, yo la cuidé. No, no es ser amiga, eso no es tener valor, eso no es tener sin vida. A ver, Francisco, 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 yo no sé que te perdiste de lo que dijo, pero es prácticamente la misma historia, nada más que ella no está enferma, no tiene nada y pronto usted tampoco Beatriz, no va a tener nada y ese es el objetivo de aquí. Ya le dije que se vaya. Pero le fueron a golpear la puerta y a decirle, ya es el momento de que dejes a tu marido porque pues nomás no me dice, ¿qué onda? ¿pa' cuándo? Y la señora yo creo que estaba haciendo sopa de fideos, han de haber quedado tiesos los fideos nada más del puro susto. ¿Qué? ¿En qué momento mi marido? ¿Qué? ¿Se habrán equivocado de casa, de número, de qué? ¿No? Ahora, es la solidaridad que nace en cosas de la vida y yo creo, Reina, Beatriz, Anayeli, Juana, Francisco. ¿Qué es la solidaridad que deberíamos de tener? ¡Todos! ¡Todos! De pronto, ante estas cosas de la vida en pleno siglo XXI, estamos tan metidos en el WhatsApp y en el Messenger y en el teléfono y la tecnología y en el chisme y este, a ver cuántos levantones o lo que sea y se nos olvida ser seros humanos. Ahí está, yo creo, la clave, ¿no? Miren nada más. Y no se conocían. Gracias por existir, mujer. Gracias. Gracias por existir, no cabe duda que una muy mala experiencia te puede, pues, hacer abogar por alguien más y dar un consejo bien dado, como le está dando a la señora. ¿Está? Plena. ¿Se volvió a casar? Sí. A ver si se vuelve amiguita. Yo me dio la oportunidad y me encontré una persona súper valiosa, que la verdad, una persona como esta no la quiero ni cerquita, ¿eh? Oiga, yo creo que debe haber dicho, doña Reina debe haber dicho, ay, cómo no me vino a tocar la puerta antes. Sí. Uy, hubiera venido hace como 20 años, ¿no? Exactamente. La verdad, pero bueno. Cerro Olivia y Juan Carlos. Bueno, felicitar a la señora Reina. Gracias. Por ese compromiso que tiene con los demás y con la comunidad. Creo que bien lo dijiste, Rocío. A veces vivimos en un individualismo puro que se convierte como en egoísmo, ¿no? Porque no vemos más allá, ¿no? De nuestro espacio. Y hay que comprometernos con nuestra comunidad. Señor Francisco, yo quiero decirle que a usted se le olvidaron dos fines importantes del matrimonio. Uno, que es el socorrerse mutuamente. Y el otro, el tener consideraciones iguales para nuestra pareja. Y usted, en lugar de hacer eso y en lugar de darle el apoyo moral a su esposa, lo que hace es infidelidad, involucrarse con otra persona y de alguna manera generar violencia. Si bien es cierto que no es violencia física, pero sí es violencia psicoemocional que afecta a la señora Beatriz. Y decirles a los dos algo que siempre ha comentado la señora Rocío, cuando ustedes dicen es que se dio, recordarles que somos seres racionales, o sea, no podemos decir de manera irracional, pues no sé qué pasó, se dio. Acuérdense que tenemos una facultad que es la de discernir y que es precisamente distinguir entre lo bueno y lo malo. Y creo que ustedes tienen la suficiente edad como para poder descifrar esta situación. En lo que respecta a la sociedad, quiero comentarles que cuando dos personas, obviamente o más, deciden obligarse mutuamente para compartir tanto recursos económicos como esfuerzos, hay formalidades. Generalmente la formalidad es que se haga por escrito, a través de un convenio, a través de un contrato. Si no es así, es un poco difícil y complicado comprobarlo, ¿por qué? Porque los bienes están a nombre de la señora Beatriz. Sin embargo, Juana podrá deducir sus derechos ante la autoridad y tratar de demostrar con otros medios de prueba que sí hay una vinculación y en todo caso pedir la disolución y la liquidación de esa sociedad. Y en todo caso también la señora Betty tendrá derecho de pedir una rendición de cuentas. Claro. Y si hay alguna situación de alguna administración fraudulenta, exigirá el pago de daños y perjuicios. Entonces, es lo que yo no quiero que llegue porque sería un desgaste tanto emocional que no está precisamente Beatriz como para estar desgastándose emocionalmente, sino para nutrirla. ¿Cierto, Juan Carlos? Así es, por supuesto. Creo que es un ejemplo muy claro de que toda situación difícil, todo problema, toda enfermedad, angustia, nos vuelve maestros en la vida, como la señora Reina. Entender que a pesar de que la tormenta esté a todo lo que da, en algún momento saldrá el sol y estaremos tranquilos y tal vez hasta con una mejor vida. Beatriz, tus exámenes, tanto tus colposcopías que te has hecho de seguimiento, las mamografías, etcétera, te tiene que quedar bien claro que afortunadamente hoy en día el cáncer es una enfermedad que cuando detectamos a tiempo y hacemos lo propio no nos mata. A mí me impacta demasiado cómo a veces nos dejamos aplastar por diagnósticos médicos cuando hay otros poderes superiores que están a nuestro lado y que podemos recurrir también. Y también uno de esos poderes superiores es la prevención, el checarme, el cuidarme, el saber qué está pasando, el prevenir las situaciones. La señora Rocío mencionaba algo sumamente importante, que yo hasta lo valoro más que los medicamentos y las quimioterapias y las radioterapias, que es una paz interior, una salud mental, el tomarme de las situaciones felices que tenemos a nuestro lado, una hija que me quiere, alguien que está a mi lado, un bello recuerdo, mi propia vida, el poder sentir las cosas. Digo, estamos tan enfocados en el problema y en la enfermedad, ya nos damos cuenta del aire que nos entra y nos da vida, del corazón que me late, de lo que estoy viendo con mis ojos, a qué me sabe la rica sopa. Perdemos enfoque del por qué estamos aquí. Hoy en día un cáncer no es nuestro peor enemigo, es una enfermedad que a veces nos pone como una pausa en esta vida tan agitada que tenemos y que perdemos de vista todo y nos dice, hey, tranquilo, hay muchas cosas que disfrutar, haz lo propio, atiéndete y no permitas que estas tormentas de la vida que estás experimentando te apaguen. Queremos apoyarte a que emocionalmente estés mejor. Una terapia, un proceso psicológico nos ayuda a entender qué es lo que me está atormentando y cómo darle una solución para poder enfrentar cualquier situación difícil. No pongas la motivación principal de tu vida en una persona y entender que esa capacidad de amar primero tiene que vertirse en ti para poder amar a otro. Así es. Y si la vas a poner, pues entonces ponle en tus hijos. Tienes cinco, cinco hermosos hijos. Imagínate nada más qué motores para andar, para salir adelante, para seguir viviendo. Te pregunto, ¿sigues enamorada? No, Rocío. Pero veo que lloras mucho, te pregunto. Es que, Rocío... Y va a sonar fuerte. ¿Quieres vivir? Sí, Rocío. Pues entonces, mi vida, a luchar por la vida. Cuentas con nosotros, vamos a ir de la mano contigo. Creo que tienes una nueva amiga. Sí, pero es que ya en amistad no creo. Ya no creo. Beatriz, si tenemos a ella para amistad. ¿Qué le dirías, Reina? Te pasó lo mismo. ¿Qué le dirías a Beatriz que, aunque se agarra de tu mano y se quiere aferrar a ella, como que no quiere ya creer en la amistad? Yo le dije, le estaba diciendo, que ella debe de pensar que no debe de sufrir. Dios nos mandó al mundo, no, para sufrir. Para eso vino Jesucristo, para sufrir. Y se oye así como muy protestante, ¿no? Pero la verdad es que yo tengo mucha fe y yo sé que Dios me mandó aquí al mundo a ser feliz. Entonces, todo el amor que ella tiene lo tiene que guardar para sus hijos, para ella misma. Pero como digas, si te interesa su amistad, ¿qué le dirías para que confíe en ti? Pues que estoy aquí. Mi interés no es ni económico ni de ninguno. Yo lo que no quiero es que haya mujeres tontas, como lo fui yo en alguna ocasión, que confié tanto en esa persona, que le di toda mi confianza, le di todo. Es más, yo me divorcié y le dejé todo. A él se le quedó todo. Yo me fui sin nada. Pero no lo vayas a hacer, ¿eh, Beatriz? No, 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 por eso. Precisamente por eso. No porque no quiero que haya otra mujer así. No porque no quiero que haya otra mujer así. Sino porque de pronto la desesperación nos hace hacer cosas que no son gustas. Eso fue lo que a mí me movió la desesperación. Entonces, propongo algo, propongo algo, Beatriz y Reina. A ver, ¿qué les parece? No te puedo pedir que confíes cuando ya te defraudaron tan feo. Y me robó mucho, Roslava. Además, tan recientemente. Mucho. Aprende a conocerla. Exactamente. Por algo sucedió lo que sucedió. Por algo, entre tantas personas que levantaron la mano, nos fuimos con Reina. Y por algo está ahí. Y yo creo que lo único que te puedo decir es que mientras tienes vida, tienes esperanza, mujer. Exactamente. Vete en un espejo, valórate. Ya te casaste dos veces. La tercera es la vencida. Te ríes. Sí, sí, sí. Pero me encantaría que volvieras a este foro y con una sonrisa enorme me dijeras... Qué razón tenías. Las cosas siempre pasan por algo. Y ante la ley hay que ver todo esto de lo que quieres, lo que te pertenece, si te pertenece o no te pertenece. Pero yo, antes que en eso, Juana, le daría chance a la señora, ¿verdad? De que se recupere y no estarla desgastando en ese tipo de cosas. Y pues al divorcio, señor. Y tus hijos decidirán si quieren ver al papá o no quieren ver al papá. Ya están grandecitos. Si Dios se lo permite, nos vemos mañana con más cosas de la vida. Y mientras eso sucede, que Dios los bendiga. Y yo sigo pensando. Hay ángeles, terrenales. Y son todos ustedes. Gracias.